¡Suscríbete al canal! 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 Ahora venga, voy a dar descanso a los dos de arriba. Voy a dar descanso a Mbappé Haaland y Valverde Casemiro de Leeds. Voy a dar descanso a Matthijs de Leeds. Y con estos cambios en principio, si el juego no hace nada raro... A ver, primero tenemos que entrar a jugar para que los cambios se hagan. Bueno, no necesariamente tengo que entrar a jugar, tengo que entrar que empiece la segunda parte. Y ahora sí voy al resultado. Pues, dos a cero. Esto es lo que pasa cuando vas al resultado en un partido que has empezado en simulación visual. Suele pasar esto, que es nada. No ha ocurrido nada, han expulsado a un jugador de leganés. Y en una segunda parte, en 45 minutos completos, no hemos tirado ni una sola vez jugando en leganés con uno menos. Son cosas sin sentido, pero bueno. Al menos aceleramos un poquito el proceso de los partidos. La gala espectral, Santi, eso es para finales de años. Eso es para... Cuando hablo de finales de año, hablo de finales de FIFA. Finales de FIFA hablamos de... De agosto. Estoy viendo... A ver, a ver, a ver. ¿Por qué es tan valverde que ha se mirado tan cansado? ¿Por qué es tan valverde que ha se mirado tan cansado? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Por qué está...? Esto ha sido por saltar el partido, eh. Esto ha sido por saltar el partido, eh. ¿Por qué están tan cansados? ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira, mira los jugadores! ¿Pero qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué es este cansancio? No han recuperado. No han recuperado la forma física. No entiendo nada con este juego, de verdad. De verdad que... De verdad que no entiendo nada con este juego, tío. De verdad que... No entiendo absolutamente nada con este juego. Mira, me da igual que ha sido valverde que van a jugar, pero... Pero es que no entiendo nada con este juego, tío. Ha sido ir al resultado y se ha buggeado lo de la resistencia. Se ha buggeado, no me jodas. ¿Cómo va a tener 89 de forma física? No, pero si tiene 99 de resistencia. Si tiene 99 de resistencia, los dos. Y estaban bien de forma al descanso. Esto no tiene ningún sentido. Pero es que además ha pasado con todos los que estaban en el campo. Bugurella, Pau Torres, Celis, Cubo, Claesón. Es sin sentido. Este juego, de verdad, tío. Este juego... No, no quiero guardar los cambios. Porque creo que no estoy en lo del partido. ¿Qué hacemos con esta maravilla, tío? ¿Qué hacemos con esta maravilla? Baja, baja, baja el volumen. Baja el volumen que ya está sonando en el directo. ¿Habéis preparado algo concreto? No, no me he preparado algo concreto. De hecho, no sé ni qué ganancia tiene el Liverpool. Lo vamos a ver ahora. Pero vamos, que nosotros vamos a jugar a nuestro fútbol. Que es el de... En la Champions, nuestro fútbol es... La conexión Odegaard-Halland. Es nuestro fútbol en la Champions. Nosotros en la Champions jugamos a darle balones a Odegaard... Y que Odegaard se lo sea a Haaland. Esa es... Eso es... Lo que hacemos nosotros en la Champions. No más. Bueno, aquí sí, ahora voy a cambiar... Voy a cambiar esto. Pero es que vaya desastre, tío. Es que vaya desastre de juego. Es que vaya desastre de juego. Bueno, Liverpool. Vamos a ver con qué sale. Sale con Alisson en portería. Odriozola. Ojo. Álvaro Odriozola. Kimpembe, Van Dijk, Robertson. Kovacic, Milenkovic, Savic y Marcos Llorente. Menudo centro del campo. Centro del campo con energía, eh. Mucha energía. Y arriba Salah, Mane y Gabriel Jesus. Pues esto es lo que nos planta el Liverpool. Creo que somos mejores. Sí. Me atrevo a decir, sin miedo, que somos mejores que el Liverpool. Sí. Todo mejor es el Liverpool. Vamos al Anfield. Como visitantes, en este partido de cuartos y final de la Champions. Es importante, como siempre. Pues es un tópico, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero es que es así, ¿no? Jugamos fuera de casa y fuera de casa. Si marcamos un gol, ya eso es importante. Ya eso es importante. Un empate a uno, por ejemplo, pues sería un buen resultado, incluso. Podría dar como buen resultado. Pero evidentemente, si podemos ganar este partido, tenemos que ganar. Tenerlo. El año viene a hacer el modo carrera con el Madrid y el FCM. Creo que sería algo entretenido. Bueno, FCM no ha acabado este año. No tiene por qué haber acabado este año. Puede que hagamos algo más en FCM. No sé. O sea, ahora mismo es algo que está parado. No estoy jugando yo tampoco al juego. Pero no tiene por qué haber terminado. Viene Mbappé con Odigar. Vamos a ver Odigar, Odigar dentro del área. Odigar y disparó Skorner. Va a poner Trent. Llega el balón a Odigar, Odigar dentro del área. Disparó otra vez. Rechazado por la defensa del Liverpool. No pasa nada. Vamos a tener nuestra oportunidad. De hecho, Odigar hemos visto ahí que ha tenido dos. Dos tiros que de momento han sido rechazados. Pero lo vamos a tener, eh. Lo vamos a tener, tío. Con calma. Paciencia. ¿Qué hace Odigar ahí? ¿Cómo que lesión? ¿Cómo que lesión? ¿Pero cómo que lesión? Si es que lo he visto. Lo he visto que se había quedado ahí parado. Y digo, ¿cómo que...? ¿Por qué está ahí parado? Pues está ahí parado porque se ha lesionado. Porque se ha lesionado y no han pitado ni falta. Maravilloso. Maravilloso. Y justo no tengo a Kubo porque Kubo está cansadísimo porque se ha jugado la resistencia antes. Opción es Reynier de media punta. A ver, no. A ver, la opción es Reynier de media punta o meter de media punta a Rodrigo y meter a Guamang y Tucán Banda. Voy a sacar a Fremier. A ver, Silas. Silas, yo te quiero mucho, Silas. Pero no. No es plan. Vamos a sacar a Reynier que además es un jugador que ha dado un gran rendimiento. Esta temporada lo hemos descubierto un poco ahí como delantero. Y el que tiene que jugar es Reynier. Una pena lo de Odigar porque Odigar, como decía antes, es que los noruegos en la Champions la han liado siempre. Odigar y Haaland. Esta vez pues no va a poder ser. Al menos no por parte de Odigar. He intentado ahí Valverde. De nuevo Valverde ahora. Vamos a ver esa pérdida de Valverde, tío. Más rápido, Valverde. Más rápido. Es el momento de Reynier. Pues sí, es el momento de Reynier que ha tenido una buena Copa del Rey. Donde ha sido clave. Y tiene ahora su oportunidad aquí en la Champions, que no es poca cosa. Y mira si han tenido que pasar cosas para que juegue Reynier, eh. Se ha tenido que lesionar a Odigar. Y no estar disponible Kubo por el cansancio del partido anterior. Ojo, Haaland, el recorte de balón para Reynier. Tenemos Haaland. Reynier tendría que haber intentado tirar ahí, creo yo. Y Valverde se equivoca. ¿Qué hace Valverde? Valverde, hijo, no estás acertado, eh. No está acertado en metros finales, eh. No está acertado Valverde, eh. No está acertado Valverde. Podríamos haber marcado, yo creo, ya dos goles. Perfectamente. Si hubiesen tomado buenas decisiones. Bien, Reynier ahí con Valverde. Valverde, ahora apertura para Mbappé, Mbappé, Mbappé. Uy, Alisson. Mbappé no puede fallar ese mano a mano, hijo. Pues es plata, cero el descanso en Anfield. Me parece... Me parece un resultado. Injusto, me parece injusto. Porque lo de Mbappé ha sido mano a mano que ha fallado. Y porque si se hubiesen tomado buenas decisiones en metros finales, pues habríamos marcado uno o dos goles. Aparte del del Mbappé. Pero Valverde ha estado un poco lento. Reynier yo creo que también ha tenido oportunidad de tirar, no lo ha hecho. Valverde muy fallón, eh. Muy fallón Valverde. Hola, crack. ¿Qué tal, William? ¿Qué tal, Jiménez? Pues estamos aquí en los cuartos de final de la Champions, chicos. En los cuartos de final de la Champions. Ojo, Mondi. Mondi, balón atrás para Casemiro. Casemiro con Haaland. Haaland que la mueve, la deja para Casemiro. Y ahí está Casemiro. Y ahí está Casemiro. ¿Eh? No está acertado Valverde. Pues aparece Casemiro. No está Odecar que lesionado. No está acertado Valverde. Pues aparece Casemiro. Pues aparece Casemiro. A pase de Haaland que está creando unos huecos ahí. Oh, maravilloso. Maravilloso como está viniendo Haaland atrás. Y está creando esos espacios para que entren los centrocampistas de segunda línea. Nos ponemos por delante en Anfield. Resultado de momento muy bueno, eh. El 0-1 sería un resultado muy bueno. Bueno, parece que ha habido falta de Reynier. Voy a aprovechar. Para ver que cambiamos. Valverde llegaba muy cansado al partido. De hecho está muy cansado Valverde. No has tenido el día. No has tenido el día. No has tenido el día. Y puede pasar, oye. Puede pasar que no te cansa el día. No has tenido el día. No has tenido el día. Valverde venía con un cansancio. Que no debería haber traído. Venía con un cansancio que no debería haber traído. Y bueno, bueno, nada. Y el otro que está también muy cansado es Casemiro. Pero es que venían los dos con un cansancio. Es un cansancio que se ha inventado el juego. Es un cansancio que se ha inventado el juego. Que no deberían haber tenido estos jugadores. Vale, y ahora tenemos a Lokemper y a Kamavinga. ¿A quién adelanto? A ver, yo a Lokemper lo estoy entrenando para que sea medio centro. No, de hecho ya es medio centro. Lo que pasa que ahora mismo tiene unos atributos. 76 de pase no es mucho. Regate también más flojito. Tiro más flojito. Venga, pero es muy rápido. Es muy rápido. Venga, vamos a dejar a Lokemper adelantado. Con Kamavinga por detrás. Estamos ahora mismo jugando unos cuartos de final de la Champions con el centro de campo suplente. Parecemos el Madrid de la vida real. Con las bajas. Primera llegada de Liverpool en 72 minutos de partido. Y llega Mané y le tira una vaselina a Courtois. Courtois, casi dos metros. Le tira a Mané una vaselina. En la primera llegada de Liverpool en todos los partidos. Qué injusto es el fútbol a veces. Gol. Gol, 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 gol de Haaland, tío. Pensaba que era fuera de juego. Pues ahí está el gol de Haaland. Reynier que lo ha luchado. Que ha conseguido sacar el pase. Y gol de Haaland. Qué maravilla. Qué maravilla. Pensaba que había sido fuera de juego. Por eso estaba aquí parado. Pues no ha sido fuera de juego. Pues Reynier ha luchado ese balón dentro del área. La ha recuperado. Y Haaland que ha hecho el segundo. Los noruegos, tío. Los noruegos en la Champions. O de haber no podido ser porque se ha lesionado. Pero Haaland sí. Uf, ahí Reynier ha tenido demasiado balón, eh. Órale, órale, gol, gol. Pero es que quedan cinco minutos. Ahí lo tenemos. Bye moto. Bye gilipollas. Minuto 90. Ojo que viene Rodrigo. Rodrigo metiéndose para adentro. Deja balón atrás para Kamaminga. Kamaminga, Kamaminga, Kamaminga. ¿Qué haces? Kamaminga. No sé, Kamaminga avanza. Kamaminga no sé dónde iba. Kamaminga pierde el balón. Y el partido que se acaba con este. Uno a dos. Seis tiros nuestros. Uno del Liverpool. Es que el Liverpool ha tirado una vez. Es que ha llegado una vez. Y le ha colado una vaselina. Manea curto. Bueno, mala suerte. El 0-2 habría sido un resultado mejor. Pero hemos ganado el partido. Hemos ganado el partido. Hemos marcado goles. Es un buen resultado. Podría haber sido mejor. Pero es un buen resultado. Es un muy buen resultado. Chicos, pues uno a dos. Uno a dos. Qué bien, tío. Qué bien. Esto me hace acordar al multiverso. Esos octavos de final que merecíamos pasar. Y nos eliminaron por la mínima. Ah, pero esperemos que no hagan. Otro bug de EA. Mira, Jiménez. Lo que ha pasado en el partido de antes. A ver, el partido previo al Liverpool. Ha sido contra el Leganés en Liga. Iba ganando dos a cero al descanso. Y he dicho. Oye, pues saltamos resultado. Y de repente los jugadores no se han recuperado físicamente. Sin hacer ningún entrenamiento. Teniendo dos días de descanso entre un partido y otro. No se han recuperado. No sé qué cansancio han tenido en los últimos 45 minutos de un partido que estábamos ganando dos a cero, la verdad. No lo sé. No lo sé. Pero al descanso estaban bastante bien físicamente. Estaban muy bien físicamente. En fin. Odegar cuatro meses fuera. Esguince, ligamento... A ver. Esguince, ligamento, lateral, interno. Esguince, ligamento, lateral, interno. Bueno, pues el juego quería complicarme un poquito. El final de temporada yo he dicho. Oye, pues te quedas sin Odegar. Te quedas sin Odegar. Te quedas sin Odegar. Y sin Odegar, ¿qué me quedo? Kubo. Es tu momento. Kubo, es tu momento. Es que Kubo, no puedo decir otra cosa. Es tu momento. Odegar está fuera ya para lo que queda de temporada. Odegar se pierde lo que queda de temporada. Kubo es tu momento. Chicos, es el momento Kubo. Es el momento Kubo. Es el momento Rainier también, que va a tener más minutos. Izawaman y Tuca entre en algún partido. Y me baja la valoración de manager. Pues no sé exactamente por qué. Me bajas la valoración de manager porque sale ese nodo de Odegar. Porque si no, no entiendo por qué me lo ha estado bajando, la verdad. La verdad que no... No soy capaz de entenderlo. Bueno, hay partida contra Levante. Levante séptimo clasificado. Bien clasificado Levante. Vamos a hacer otra vez un poquito de rotaciones por aquí, chicos. Kubo 99 de forma. Le voy a dar descanso. Pero Rainier también está cansado. Rainier en este caso porque está entrenando. Vale, vamos a dar entrada a Lokemper. Adelantamos la posición de Fede Valverde. Otra opción es meter a Rodrigo y... Tengo a Bangituka. Pues bueno, a Rodrigo lo puedo quitar y ya está. De hecho lo voy a sacar... Voy a meter a Klaeson. Después te va a Haaland. Haaland y Mbappé tienen muy buen físico los dos. También Valverde. Lokemper entra ahora en el medio por... Por Kubo. Aunque Kubo está bien, ¿eh? Kubo, ¿qué resistencia tienes? Kubo tiene la ventana de resistencia. Anda, Kubo al campo. Kubo al campo, tío. Kubo al campo y... Y te diría que incluso a Rodrigo al campo, tío. Mira, pues al margen de Varane, que no tiene buena resistencia. El resto va dentro. El resto va dentro y... Ya veremos cómo nos apañamos. Pero el Levante es séptimo clasificado. Está bien clasificado el Levante. Y no es momento tampoco de perder puntos. El Atlético ha ganado ya su jornada hasta seis. Hay que ganar, tío. Sí que es real. FIFA, también con lesiones aquí. Sí, sí, también con lesiones aquí, tío. También colándonos a tope. ¿Qué tal? Pues bien, bien, bien. De momento llevamos un par de partiditos. Victoria contra el Leanes. Manteníamos la distancia de nueve puntos generales atléticos. Y Victoria en Anfield, uno, dos, en los cuartos de final de la Champions. Eso es de momento... El balance de hoy. Hoy es el día de las motos, eh. Hoy hay motos constantes. Pues este partido contra el Levante es el que hay justo en medio, entre ida y vuelta contra el Liverpool. Así que veremos... Veremos qué tal. Confío en una victoria en el... En el... En el ciudad de Valencia. Apertura de Casemiro para Mondi. Mondi no, 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 no. No va a controlar bien. Ahí los jugadores, esos balones largos, no los controlan bien, eh. No los suelen controlar bien, esos balones. Siempre los controlan hacia adelante. En vez de intentar frenar el balón, siempre controlan en carrera. Y la mitad de las veces, pues, se lo va a parar. Miro con Rodrigo. De nuevo Casemiro. No viéndola, toca para Haaland. Buscaba a cubo, no lo consigue. La lucha. Valverde con Haaland y el disparo... Rechazado por la defensa. Saludos, Danichi. ¿Qué tal? Espeja ahí de Pau Torres. Pau Torres que fue clave en uno de los goles contra el Leanes. A ver qué tal está en este partido contra el Levante. ¿Creéis que Pau Torres puede ser el relevo de Varane? Os leo en el chat. ¿Creéis que Pau Torres puede ser el relevo de Rafael Varane en el equipo? Porque Varane de aquí a poco va a empezar a bajar de media. Como ya ha bajado Casemiro. Que no me extraña, la verdad. Casemiro no sé si tiene 33 o 34 años. Tenía 95 de media. O la va a poner el tren. No llega nadie al remate. Va a ser nuestra. Mbappé jugando con Kubo. Vamos a ver Kubo. Balón atrás para Valverde dentro del área. Valverde con Haaland. Haaland con Rodrigo. Y ahí está Rodrigo Gómez. Marcando el primer gol del partido. Bien, Rodrigo. Bien, Rodrigo. Bien. ¿Puede ser que se pueda cambiar el círculo del visitante por un cuadrado? Se lo he visto a alguno en el modo carrera y la verdad se distingue mejor ambos equipos. Si se puede, yo no lo sé. No sé, lo puedo mirar ahora. Lo puedo mirar ahora, pero no sé, a mí no me suena de nada. Cuidado, cuidado de la presión. Vale, salimos bien de la presión. Bien. Bien sacado ese balón, tío. Bien sacado ese balón. No he tenido que intervenir yo. Eso es importante. Pues oye, 0-1 al descanso. Voy a ver cómo está físicamente el equipo. Porque lo que viene después es una batalla dura. Y en esa batalla dura, Kubo tiene que estar. Y por tanto, Kubo ahora toma tan descansito. Klaeson, Wamangituka. Vamos a sacar a Silas un rato. Retraso la posición de Rodrigo. Que creo que puede actuar como media punta. Tiene buenos números en regate, en pase. Me entiro. Y Wamangituka correr a la banda. Físicamente el resto de momento, muy bien. Kubo es el único que en esa posición de media punta se ha desgastado bastante. Solo se puede hacer en PC, creo. A ver, yo puedo mirarlo ahora, pero no me suena. Ojo en Mappé, ojo en Mappé, ojo en Mappé. Sigue en Mappé. El disparo, los oque a Cárdenas. Esas arrancadas que tienen... Uy, uy, de Liz. Pero bueno, chicos. Pero bueno, matáis. ¡Mais! Que remate, matáis a Liz. A ver, chicos, a ver. Yo aquí ahora haría lo de ir a resultados. ¿Qué pasa? Que antes he ido a resultados. Y no sé por qué, pues al juego. Le ha apetecido que mis jugadores llegasen cansadísimos. Cansadísimos. Entonces, no voy a ir a resultados. No voy a ir a resultados porque después de esto vienen los cuartos de final de la Champions. Partido de vuelta. Todavía no se ha cerrado la eliminatoria. Y no quiero que llegue medio equipo cansado porque al juego le da la gana. Ya hemos visto antes al Valverde cansado. El Valverde cansado antes contra el Liverpool ha estado... Que no daba una. Así que descanso para Mbappé. Y descanso para Rodrigo. Sí. Y Valverde de media bomba. Vale. Maravillosos cambios que no se han hecho. Pero bueno, se hará en cuanto se pare el juego. Que va a ser ahora porque Trent ha decidido regalar el balón. Por cierto, juega Sorloz en el... En el Levante como delantero. Y antes de empezar el directo lo he visto en la lista de pichichis, eh. Uy, qué bien Haaland, eh. Qué bien Haaland con ese balón atrás a Guamangituka que entraba. ¿Y qué hace el tercero? Muy bien. Muy bien. Sorloz. ¿Dónde juega Sorloz, tío? Es que me suena muchísimo Sorloz. ¿Dónde juega Sorloz? ¿En el Crystal Palace? ¿Puede ser? Un buen disparo ahí de... ¿Duban? ¿Duban es Duban Zapata? Pero qué delantera tiene el Levante, tío. Joder, la cambia para Guamangituka. Guamangituka que se mete para adentro. Se va de una. Guamangituka. Bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Aquí vamos a tener que pararnos a hablar un segundo de si la Guamangituka... Que estaba transferible. Que estaba fuerísima del equipo. Y que de repente se lesiona a Odegaard. Le doy este partido de suplente y te marca dos goles. Y Haaland que te hace otro. Chicos, si no salto el partido, ¿vale? Porque estoy viendo que después en YouTube van a decir... Se hacen los partidos muy largos. Bueno, puede ser que cambiemos el formato de aquí a poco de cómo hacemos o de cómo jugamos. Pero que ya lo hemos visto antes, tío. Que de repente he saltado el partido y Casemiro y Valverde han llegado cansadísimos. Por eso no estoy haciendo la hora. ¿Vale? Que por resultado, evidentemente, lo habría hecho con dos goles de ventaja solo. Guamangituka estaba fuera del equipo. De repente empezaron a salir jugadores. No llegaron ofertas por él. Se quedó. Es el cuarto, quinto atacante. Y de repente sale en este partido y te hace dos goles. El primero estaba entrando solo, ¿no? La podía fallar, pero... Era fácil, digamos. Pero la segunda ha dejado tiradísimo al defensa. Ha hecho un quiebro tremendo. Ojo Guamangituka. Ojo Guamangituka que de repente empieza a reclamar un sitio. Esto es un poco como militado, ¿no? Joder, ha tenido Claeson ahí, tío. Claeson podría haber marcado. Un poco como militado, ¿no? Que militado estaba fuerísima. Y de repente, oye. Que militado es aquí el... Que militado es aquí buenísimo, ¿no? Que militado ahora mismo es titular del Real Madrid. Y no veo a nadie quitándole el sitio. En fin. La lesión esta de Lokemper... Nada, nada. Absolutamente nada. Estoy muy contento por las oportunidades que me estabas brindando. Muchas gracias. Hombre, Casemiro, si eres el capitán del equipo. Eres el capitán y eres indiscutible en este equipo, Casemiro. Vamos a ver cómo llegan físicamente ahora. Y a comprobar si lo de antes ha sido un bug. Porque a mí me parece que lo de antes ha sido un bug. Efectivamente, chicos. Confirmamos que lo de antes ha sido un bug. Lo de antes. Al hacer simulación rápida en la segunda parte, de repente los jugadores han aparecido cansadísimos. Pero eso ha sido un bug. Ha sido un bug. Porque ahora han tenido el mismo tiempo de descanso. Y están igual. Y están igual, no. Y están perfectamente. Lo de antes ha sido un bug. Lo de antes ha sido un bug y ya está. Bueno, partido de vuelta contra Liverpool. Vamos a ver primero nuestro once. Pero yo creo que no voy a cambiar nada. Haaland sí que llega un poco cansado. Porque es el único al que no ha dado descanso. Después 99 de Ligue. 99 de Valverde. Mira, 96. Mundi. Pero nada, nada. Están bien, están bien. Están bien. Están bien para jugar. Bueno. Eso por nuestra parte. Kubo sustituyendo a Odeberg con esa lesión que hemos visto antes. Por parte de Liverpool. Pues repite. Alisson, Odriozola, Kimpem, Mandei, Robertson. En el medio Arambarri, Kovacic, Llorente. Se cae Milinkovic, Savic. Arriba Salamane y Gabriel Jesus. El Liverpool ha tirado un tiro en el partido de ida. ¿Podría eliminarme el Liverpool haciendo un tiro en el partido de vuelta? No. Porque necesito marcarme dos goles. Vamos al partido de NB Revealos, chicos. Vuelta. De los cuartos en final de la Champions. Real Madrid, Liverpool. Uno de dos en Anfield, eh. Uno de dos en Anfield. Vamos con ventaja. Con un buen resultado. Esperemos que no se nos complique. Pero es que el partido de ida hemos sido bastante superiores. Y si Valverde hubiese estado más acertado. Igual en vez de dos le caen tres o cuatro. Pero Valverde físicamente llegaba mal. No ha estado acertado. Y hemos desaprovechado oportunidades. Pero el Liverpool es que ha tenido una. El Liverpool ha tenido una. En todo el partido. Hemos sido bastante superiores en la ida. Y si se repite un partido parecido, pues... Estaremos en semifinales. Otra temporada más. Pero para eso toca no liarla, eh. Y ojo Mbappé que sale a la carrera. Ojo Mbappé. Deja el balón para Mondi. Mondi, Mondi. Que la aguanta. Es nuestra, sí. Mondi con Mbappé. Jugando en banda izquierda. Se acerca Valverde. Poco atrás para Rafael Varane. La gira del Real Madrid. Delis. Que filtra para Haaland. Haaland deja atrás a Rodrigo. Rodrigo, 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 Rodrigo. No es. Que hace el primer gol del partido. Ahí está. Qué bien lo ha hecho Rodrigo. Qué bien lo ha hecho Rodrigo. Qué bien lo ha hecho Rodrigo. Y qué bien está jugando Haaland. No está marcando muchos goles Haaland hoy. Pero qué buenos movimientos está haciendo. Cómo está. Dándole ventaja a sus compañeros constantemente. Cómo está abandonando la posición de nueve. Constantemente. Para que entre Rodrigo, Mbappé, Valverde, Kubo. Zeynir también. Está Haaland finísimo. Finísimo. Ojo que viene Salah. Te va de Varane. Uy, qué bien ha cortado Casemiro. 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 Pero cómo no te voy a poner de titular Casemiro. Si mira lo que ha salvado. Ojo Mbappé. Qué bueno. Uy, qué bueno. Qué buena era. Qué buena era. Ese centro de Mbappé. Segundo balo para Rodrigo. Rodrigo para Kubo. Y el disparo que lo ha rechazado la defensa. Y ojo que seguimos atacando. Seguimos atacando. No paramos. No paramos. Viene Mbappé con Kubo. Vamos a ver Kubo dentro del área. Toca atrás para Casemiro. 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 Casemiro a la frontal. Busca espacio. Deja para Rodrigo. Rodrigo. Centro de Mbappé. Y ahí está el segundo gol. 2 a 0. Rodrigo Goez. De momento MVP del partido. De momento MVP absoluto del partido. El señor Rodrigo Goez. Mira. Rodrigo. A mí no me había. A mí no me había parecido. Nada espectacular su temporada. Pero ya con esto. Ha hecho más que cualquier otro extremo derecho. En lo que va de serie. Casemiro con Haaland. Alisson. Que salva el tercero. Madre mía. La que le está cayendo a Liverpool, chicos. La que le está cayendo a Liverpool. Decía. Rodrigo. No ha tenido una gran temporada. Seguramente. No ha tenido grandes números. Bien ahí. De Ligue. Pero ya. Con este partido. Que ha hecho. Ya es que ha hecho mucho más. Que por ejemplo. Miquel Ollarzao. Que es la comparación más directa. Porque es el último extremo derecho que tuvimos. 10 de valoración para Rodrigo. Que ha hecho un gol espectacular. Metiéndose para adentro. Y tirando al palo corto. Y que ha dado también una gran asistencia. Que ha sido un pase de la muerte para Mbappé. Solo tenía que empujarla. Pero es que además de eso. También le ha puesto un centro a cubo. Rodrigo. Partidazo de Rodrigo. Partidazo de Rodrigo. Vamos. Diría que el mejor partido de Rodrigo. Al menos ese que es. El extremo derecho titular. Ese que es el extremo derecho titular. Diría que el mejor partido de Rodrigo. De lejos. De lejos. Pues nada chicos. Pues 4-1 en el global. Esto está hecho. Ya no hay prórroga. Pero no creo en la remontada. Pero que remontada. No hay que remontada. Si estamos ganando. Estamos 4-1 en el global. Aquí. Remontada en las mínimas. No somos el Barça. No somos el Barça. Y el Liverpool ahora. Claro. Es que el Liverpool ahora le toca atacar. Y va a dejar espacios. Al verde con Haaland. El disparo. Ha salido rozando la portería de Alison Becker. ¿Quiénes han marcado la ida? Porque creo que la ida también ha marcado Rodrigo. Alguien. Alguien estaba en directo. Sé que el segundo gol lo ha marcado Haaland. Pero es que primero diría que lo ha marcado Rodrigo. Hubo. Uy. No llegue ese balón a Haaland por muy poquito. Pues chicos. Vamos a preparar cambios. Si alguien me puede confirmar lo de Rodrigo. En el partido de ida. Porque creo que el primer gol ha sido de Rodrigo. De hecho creo que ha sido de Rodrigo. Al pase de Haaland. Hubo. Hubo bien. Hubo bien. Hubo a Manguituka. Le voy a dar otra oportunidad. Creo que se la ha ganado. Y Marco Curella para sustituir a un Mendy. O Mendy. Bastante cansado. Diría que sí. He llegado tarde. Es que diría que sí. Uy. Uy. Que bien el Liverpool. Uy. Que bien Courtois. Ah. Aquí ha ido el rebote. Ha tenido suerte. Bueno. Exactamente igual que en el partido de ida. Minuto. De hecho en la ida ha sido minuto 72. Y aquí ha sido pues en el 73 creo. Aquí ha sido en el 73. En el 74. Primera llegada del Liverpool. Y gol. La de antes. Una va a ser Lina Courtois. Ahora de rebote. Después de que Courtois parase la primera. Ojo. Venía Haaland. Va a ser. Va a ser. Va a ser. Corner. Va a poner Tren. Balón que queda muerto. Casemiro. Abriendo para Silas. De nuevo Casemiro. Con Silas. Es Tren con Valverde. Como la tocamos. Como la movemos. El Liverpool no la huele. Al Liverpool se le va. Al tiempo quedan 5 minutos. Cucurella. Se equivoca Cucurella ahí. Se equivoca Cucurella ahí. Y Tren estaba en la otra banda. Ojo que viene el Liverpool. Ojo que viene Mané. Que bien Varane. Que bien Varane. Y la saca. Bien Varane. Arriba para Rodrigo. Pero bueno. Pero bueno Varane. Rodrigo. Balón para Reynier. Ay. Reynier lento. Reynier lento. Pero estamos en el tiempo de descuento. Y chicos. Va a acabar el partido. 2 a 1. Ganamos al Liverpool. En verdad. Después se gana 1 a 2 en Anfield. 4 a 2 en el global. Chicos. Estaremos de nuevo. De nuevo. En las seis finales de la Champions. Ahí vamos. Ahí vamos a tope. Y el Liverpool que ha tenido dos ocasiones en la eliminatoria. Y ha marcado dos goles. La verdad. El Liverpool ha tenido una suerte que no se la cree. Porque aquí te ponen dos tiros. Pero claro. Han sido dos tiros en la misma jugada. Que ha marcado de rebote. Ha tenido el Liverpool dos ocasiones en toda la eliminatoria. Y ha marcado dos goles. ¿Qué pasó con Odegaard? Richard se ha lesionado Odegaard. En el partido de ida contra el Liverpool. Esguince. Es que no voy a ver. Los nombres de las lesiones tienen tela. Esguince... No sé qué interno. Esguince a rodilla lateral interno. O algo así. Esquince el ligamento lateral interno. Cuatro meses. Eso es lo que le ha pasado al pobre Martín Cho. Uy, que he jugado en la Copa. Uy, chicos. Que tenemos la final de Copa. Hostia, no... No, 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 no sabía. No sabía. Lo acepto por Pablo Córdoba. Pablo Córdoba. Pablo Córdoba, no sé quién eres, eh. Pablo Córdoba. Tú, 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 tú. Voy a comprobar un segundo potencial de Pablo Córdoba. Si Pablo Córdoba me interesa o no me interesa. Pablo Córdoba, Pablo Córdoba. Tiene mala pinta. Muy mala pinta. Sí, sí, sí. Voy a aceptar. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Voy a negociar. Sí, sí. Acepto cesión con opción de compra. Sí, sí, sí. Que, por cierto, no sé en qué serie ha sido. En la Superliga Spectral teníamos dos jugadores cedidos con opción de compra. Y han ejercido las dos opciones de compra. Eso lo contaremos cuando empecemos la tercera temporada. Pero son dos muy buenas ventas, eh. Son dos muy buenas ventas de jugadores que habíamos cedido con opción de compra para venderlos. Y han ejercido las dos opciones de compra. Así que, muy bien. Muy bien, eh. Muy bien. Voy a intentar bajarme un poco. Es tontería, ¿no? Pero... Vale. Tenía 1.200.000 de valor. Vamos a ver si le colamos al menos... Págame 1.500.000, al menos, ¿no? 1.500.000, tío. 1.500.000. No me jodas, ¿eh? Mira, no me jodas, eh. 1.500.000, tío. Aceptame 1.500.000, tío. Que el jugador tiene 1.200.000 de valor, por favor. Y algo lo acepto. Lo acepto y a unas malas podría romper la cesión del jugador para que no se fuese este equipo. Pero... Acepto porque no quiero tener 50 jugadores en plantilla. Estoy aceptando porque no quiero tener 50 jugadores en plantilla. Y ya tengo muchos jugadores así que no se van. Que no lo aceptaría. Porque no es... La oferta no es buena. La oferta no es buena. Pero por lo menos me quito al jugador de encima. Y tampoco necesito el dinero. Para los candidatos que tiene transferibles, cámbialos a cedibles para que lleguen ofertas con opción de compra. Pero, estando transferibles... A ver, ahora vamos a comprobar la situación de este jugador, pero yo diría que está transferible. Eh... Estando transferible debería llegar también... Excesiones con opción de compra. De hecho, diría... Lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar. Eh... Pablo Córdoba. Ah, yo tenía este jugador cedible. A ver, yo el potencial que tengo aquí apuntado de este jugador es malo. También te digo, claro, es que este jugador... A ver, por lo que estoy entendiendo aquí de mis propios informes... Este jugador yo lo subí con 59 de media. Tenía buena pinta. Yo lo subí con 59 de media. Tenía buena pinta, pero claro, al no saber el potencial todavía, pues no tenía el potencial aquí puesto. Pero no lo tenía cedible porque tenía buena pinta. Eh... Y ahora con 62 de media yo no he comprobado el potencial que tenía. ¿Qué pasa? Que yo ahora no puedo cancelar esta oferta. No, 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 no puedo... No, yo ahora mismo no puedo cancelar esta oferta. Entonces... Uy, se me ha complicado el tema, eh. ¿Qué puedo hacer para que este jugador no se vaya? Bueno, o si se... No, pero para que no se vaya. Se ha complicado, a ver, se ha complicado, se ha complicado. Eh, por cierto, me dices, los que tienes transferibles... Claro, este jugador lo tenía cedible, por eso me ha llegado una cesión con la acción de compra. Los que tienes transferibles por los cedibles. Bueno, Waman, y tú, ahora es que no sé si se va a ir o no. Este acaba el contrato en tres meses, esto que acaba el contrato en tres meses no lo voy a renovar. Da igual, lo voy a dejar transferibles, tío. Paso de perder, paso de perder tiempo ahora con estos jugadores. Tenemos final de la Copa del Rey contra el... Contra la Unión Deportiva Almería. Pues a ver qué hacemos, ¿no? Porque venimos de jugar la Champions. En la Copa siempre hemos hecho muchas rotaciones. Y, hombre, el almeriano es aquí el mayor rival posible. Así que creo que vienen cambios. Vienen cambios. Viene Eric García. Viene Pau Torres. Viene Marco Curella. Viene Tomiyasup, por delante de Félix. Viene Kamavinga. Viene Lokemper. Peñer, Jesús. Viene Sila, Juan y Tuca. Y viene Claesor. ¿Los cambia a todos o qué? Yo creo que sí. Yo creo que los cambia a todos y después... Mbappé está 100%. Lo dejamos en el banquillo. Valverde no está 100%, pero lo dejamos en el banquillo. Casemiro. Jugadores que pueden aportar algo desde el banquillo. Ojalá que está cansado. Lo dejamos fuera. Tenemos Mbappé y a Rodrigo. Delitz por ahí. ¿Y algún canterano interesante? Pues está Pablo Córdoba. Está Pablo Córdoba como canterano interesante. Pablo Córdoba, eh. Pablo Córdoba. Yo creo que así vamos bien contra la Almería, sinceramente. Es una final de Copa. Hay un título en juego. Pero es que el once que saco es bastante superior al de la Almería. Jugamos en Mestalla. Y jugamos la Copa de Reinier, la Copa de Cubo. La Copa de Guamanguituca. ¿Por qué no decirlo? Un Guamanguituca que ha hecho antes un doblete contra el Levante. Vamos a ver qué tal está ahora. Y la Copa de no hacer el pecho frío, ¿vale? Hay jugadores preparados en el banquillo, por si acaso. Pero espero que no hagamos el pecho frío. Pablo Córdoba tiene potencial de 87.93. Lo acabo de ver. Pues Pablo Córdoba, señor Richard, la he liado yo, ¿eh? ¿Vuelve algún autobuardado? Hostia, no he caído, ¿eh? Joder, la acabo de leer. No me he caído. No me he caído. Qué cagada, ¿eh? De todas formas, bueno, podría romper la cesión, ¿verdad? ¿Podría romper la cesión de un jugador que tiene opción de compra? Os pregunto porque no lo sé. ¿Puedo romper la cesión de un jugador que tiene opción de compra? Ojo, que todavía está... A ver, todavía también está la opción de que el jugador rechace irse, ¿eh? Que puede pasar. ¡Mira, Almería, que viene! ¡La Almería, que viene! ¡Salva a Lunin! Chicos, ¿espabilamos o qué? No quiero hacer el pecho frío en la final de la Copa, ¿eh? Chicos. Vamos. El tema Pablo Córdoba me incumbe a mí como entrenador, no a vosotros, ¿eh? Vosotros a lo vuestro. Ya no liarla. Bueno, bueno. Juega... Juega Almería. Buena recuperación ahí. Ese balón de Eric García casi es bueno. Falando sí, ¿no? No sé. Déjalo que se vaya, así no perderá potencial. Ya, pero no es cuestión de que pierda potencial o no. Es cuestión de que yo pierda a ese jugador que puede ser un futurible del equipo. Y el Reynier, balón para Cubo... Ah, se equivoca. Se equivoca, Cubo. Minuto 34. Empatamos a cero de momento con Almería. Un partido que... Uf. Diría que está teniendo más balón en Almería, ¿eh? Ha tenido esa ocasión que ha salvado Lunin. Y nosotros en ese momento... Estamos pegando el pelotazo, por favor. Dejamos de pegar el pelotazo, ¿eh? Voy a tener que entrar por primera vez en el día de hoy. Hacer un poquito de bypasses, ¿eh? Un poco de bypasses porque... Bueno, no estamos acertados, ¿eh? No estamos acertados, ¿eh? Bueno, ¿quién está jugando en Almería, por favor? ¿Es la Brasil de los 70 o qué? Recuperamos la bola. Vale. Hacemos un poquito aquí de bypasses. Que los jugadores aprendan a pasarla en corto, ¿eh? Porque es que hay veces que... Hay partidos que empieza... Se le empieza a ir la cabeza a los jugadores. Se empiezan a pegar pelotazos todo el rato. Y son pérdidas constantes. Cubo con Reinier. Reinier para... Claeson. Claeson, que no marcó su gol contra Levante. Pero que marca ahora el sueco. El rillen de Zlatan Ibrahimovic. Pues justo antes de que acabe la primera parte. Y en una jugada iniciada con bypasses. Hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Bueno, la jugada viene iniciada por bypasses. Pero bueno. Han acabado los jugadores, ¿eh? Han acabado los jugadores. Ahí entre Cubo, Reinier... Y Claeson, que ha terminado. No me venga jugando con lo Kemper. Va a Reinier, que la cruza y hace el segundo. Ahí está Reinier Jesús como delantero. Qué descubrimiento, ¿eh? Qué descubrimiento Reinier como delantero. Su posición original es segundo delantero, también os digo. Pero nosotros no lo estamos utilizando como falso nueve. Lo estamos utilizando como delantero. Como delantero rematador. Y ahí está cumpliendo, está haciendo goles. Y eso es muy bueno. Viene en Almería. Salva Lunin. Bien Lunin. Bien Lunin. Chaval que juega poco, ¿eh? Chaval que juega poco, Lunin. Pero ahí deja sus cositas, sus paradas en la copa. Ojo a Kubo ahí con los rebotes. Balón para Claeson. El disparo rechazado por la defensa. Pero recuperamos. Ahora sí estamos activos, ¿eh? Los bypasses han funcionado, ¿eh? Han funcionado. Desde que he hecho los bypasses el equipo está a tope. Viene lo Kemper. Balón para Kamavinga. Kamavinga, el francés. Buscando espacios. Recupera Kukureya. Y de nuevo Kamavinga. Deja para Kubo. Kubo con lo Kemper. El disparo, el disparo. Lo Kemper. Lo Kemper ese disparo en dos temporadas. Es gol. En dos temporadas es gol. Lo que pasa que ahora mismo lo Kemper de finalización. Pues tiene 54. Pero eso en dos temporadas, chicos. Es gol. Es gol. Confiemos. Vale. Pues es momento de hacer cambios. Voy a dar entrada a Celich. Y la entrada de Celich implica que a Kukureya lo voy a meter arriba. Metemos a Kukureya de extremo. Voy a sacar... Podría sacar a Valverde. Voy a sacar a Valverde. Voy a sacar a Valverde. Y después Tomiyasu está con un cansancio aquí también importante. Voy a sacar a Casemiro. El capitán. El capitán al campo. El capitán al campo. Cambio a Kamavinga con Celich. Y nada. Kukureya de extremo. Y Casemiro de Valverde al campo. A darle consistencia a los últimos 20 minutos. Que esto no se nos vaya. Que queremos ser campeones de la Copa del Rey. Podría ser el primer título. Sumamos. Quedaría en la Liga y en la Champions. Todavía en juego las dos, eh. A tres partidos de ganar la Champions. No sé a cuántos de ganar la Liga. Pero tampoco... No muchos más. Podría haber triplete, eh. Podría haber triplete en esta quinta temporada. Repitiendo la fórmula Vinicius con Reynier. Pues un poco, eh. Un poco sí, eh. Igual le podríamos hacer el cambio de posición a Reynier. Adelante de los centros. Ver cuánto tiempo tarda. Y así ya sí que mejoraría la finalización a tope. Y sí que sería un delantero de garantías. Incluso... Incluso para tener en cuenta en un futuro como titular, eh. Mira Reynier que bien lo hace. Viene en cubo ahora. Tocando para Silas. Atrás Casemiro. Y uno de nuevo con Silas. De nuevo Casemiro. Ya dándole tranquilidad al juego. Muy bien Casemiro. Erick García con Valverde. Mira Valverde. Mira Valverde que hace. Valverde ha tirado. Creo que el tiro ha rebotado en Reynier. Pensaba que había pitado el final del partido. Pero no, ha pitado una falta. Y vamos a entrar para ver cómo celebramos esa Copa del Rey Negra. Sabéis que están los trofeos bugeados. Llevan bugeados desde que salió el juego en octubre. Y nadie lo va a arreglar, chicos. Termina el partido. Ganamos 0-2 a la Almería. No era rival el Almería. Yo lo siento mucho. No era rival. Hemos ganado con los suplentes. No era rival el Almería, chicos. Y nuestros jugadores. Nuestros suplentes. Que van a celebrar... ¿Cómo con el brazalete? ¿Cómo con el brazalete? Ojo al detalle. ¿Cómo con el brazalete de capitán en este partido? Y chicos, ganamos una Copa del Rey. La Copa del Rey que... La estamos ganando con los suplentes. Estamos ganando las Copas con los suplentes. Y eso me enorgullece como entrenador. Porque quiere decir que tenemos un buen bloque suplente. No como el Real Madrid actual, ¿no? Por desgracia. Aquí vemos el coro de los jugadores. Sí, la entrega del título. Que como veis está bugeado. Está negro. Y ya está. No celebremos tanto. Es una simple copita. Bueno, el Barça hizo una celebración por la Copa del Rey. Tremenda. Tremendísima. Ahí viene Casemiro, que es el que debería levantar el título. El tema de la capitanía debería darte, desde el menú de plantilla, una opción para que tú marques los capitanes del equipo. Porque esto de que tú no puedas cambiar el capitán duro a este partido hace que pasen cosas como esta, ¿no? Que el capitán sea el cubo y que esté el cubo levantando la copa. Es un poco raro. Es un poco raro que sea el cubo el que esté levantando la copa cuando el capitán es Casemiro. Por eso yo creo que, al igual que el Football Manager, ¿no? El Football Manager tú tienes una parte que puedes elegir tus cinco capitanes. Pues aquí debería haber algo igual. En el menú de plantilla, que tú puedas coger Casemiro, primer capitán. Varane, creo. Segundo capitán. Tercer capitán, no sé, Mbappé, a lo mejor. Pero me entendéis, ¿no? Sí, me entendéis. Bueno, me entendéis si somos campeones y que os pagaremos el primer título. Pero quedan dos en juego. Esto no ha acabado, quedan dos todavía en juego. Y Tomiyasu, que sube 84 de media. Y en principio, sí, ha llegado al máximo de su potencial. La teoría es esa. La teoría es el señor Tomiyasu ha llegado al máximo de su potencial. La práctica es... Si de repente empiezo a poner el título de todos los partidos, podría llegar a subir más. Pero no voy a hacerlo. No es mi idea. Y voy a comprobar lo de Reinier antes de seguir avanzando. Reinier, Jesús. Ese plan de desarrollo. Y un posible cambio delantero-centro. ¿Cómo le sentaría a Reinier? ¿Cuánto le costaría a Reinier? 289 semanas. Uf. ¿Cuánto? Bueno, el cambio al segundo delantero tan solo son dos días. Dos semanas. Y con el cambio al segundo delantero, ¿podríamos entrenarle finalización o no? Porque aquí está entrenando ahora. A ver, pero es que también es importante que suba su base a largo, tío. Es importante el pase a largo porque si alguna vez lo utilizamos de media punta... Nada, voy a dejarlo así. Lo vamos a dejar así, eh, Reinier. Y más ahora que está lesionado a Odegaard. Bueno, pues seguimos avanzando los partidos. Anda. Que hay derbi. Anda, que hay derbi en semis. Vamos a ver qué ha pasado en los cuartos de final. Porque hemos pasado nosotros... Ha pasado en Nápoles, que se ha quedado al Dortmund. El Nápoles era el Caramelito. Esto creo que lo comentamos en el último directo, eh. Lo comentamos en el último directo, creo que... El ganador del Dortmund Nápoles iba a ser el Caramelito de semifinales. No me ha tocado el Caramelito. El Atlético se ha cargado al City. Y el Barça la Juve 7-1. El Barça con la Juve, joder, ¿no? Y eso que el Barça en Liga... Está regular, eh. Pues al Barça le toca al Caramelito. Tres españoles en semifinales. Y va a haber final español así o sí. Vamos. Vamos. Se carga el Nápoles al Barça, que le ha metido 7 a la Juve y... Y no sé, no sé. Pero me sorprendería mucho. El Barça que vemos aquí. El Barça está a 13 puntos, tío. Barça está a 13 puntos. Y le ha metido 7 a la Juve. A saber cómo está la Juve, eh. A saber cómo está la Juve. Y nosotros ahora mismo vamos a empezar a hacer cuentas porque tenemos 8 puntos de ventaja. Con un partido menos. Si ganásemos nuestro partido. Que no sé cuándo recuperamos ese partido. No sé si ese partido lo recupero ahora o lo recupero más tarde. Pues lo recupero más tarde. El Atlético, 33 partidos, está a 5 puntos. Y quedan 15 en juego. Vale, el Atlético está a 5, pero podría estar a 11. Y yo ganase mis partidos. Hay que ganarlos, eh. Hay que ganarlos. Pero bueno, el Atlético va a sufrir desgaste. Bien en la Champions, que se enfrenta a nosotros. Bien en la Liga. Así que nos vamos a poder aprovechar sí o sí. Y los que vienen por detrás son ellos. Oferta por Olsen. Dime, por favor, que voy a poder vender a un jugador. Sería una maravilla. Le voy a pedir un millón y medio. Millón y medio me lo pagas, eh. Millón y medio. Millón y medio me lo pagas. Me lo pagas, eh. Nos enfrentamos a la Real. Sexta posición. Antes nos hemos enfrentado al Levante, que era séptimo, y le habíamos metido 5. No tiene que asustarnos que sean sextos. Somos muy buenos. Somos imparables. No, físicamente estamos muy bien, eh. Físicamente estamos muy bien. Hemos hecho rotaciones en la Copa. No veo necesidad de hacerlas ahora. Pero la Sociedad de Real Madrid, a Real sí que viene con cansancio. No sé de qué. No sé si quizá la Europa League. Quizá haya jugado Europa League. Bueno, no, Europa League no. Habrán tenido Liga el fin de semana. Bueno, pues ahí vamos a la Real con Portu, la Casetti y Barreneche arriba, eh. Interesante el tridente. Guevara y Zubeldi en el medio. Mario Rubio de lateral. Vidal con el 19. ¿Quién es Vidal con el 19? ¿Alguien sabe quién puede ser Vidal con el 19? ¿Alix Vidal? ¿La central? No sería la primera vez que el juego pone a un jugador fuera de posición. Ojo Rodrigo con Haaland. Haaland el que recorta. Y Haaland que yo no sé cómo saca ese tiro. Que está el portero delante y acaba marcando. Mira, de verdad, Haaland, yo no sé cómo lo hace este tío. Pero creo que lleva ya más de 30 goles en Liga. Creo que lleva ya más de 30 goles en Liga. Es una barbaridad. Esos balones no, tío. Esos balones no, por favor. Oye, ¿qué os contáis, tío? ¿Habéis visto las reacciones a la jornada 37 de la Liga? Decidme, por favor, que habéis visto ese vídeo. Porque ese vídeo, de verdad, es una maravilla. El vídeo de las reacciones a la jornada de ayer es una maravilla. Mis reacciones son buenísimas. Mi reacción al gol de Budimir es brutal, ¿eh? Y mi carita, cuando veo que Luis Suárez me cae en el segundo de Atlético, pues, claro. Ojo a esta, Mbappé, que falla el mano, bueno, otra vez, tío, se le ha quedado a largo. Viene Kubo, Kubo con Mbappé. Uy, 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 Mbappé, Mbappé, chico, ¿qué te pasa? Rodrigo, ahora, Rodrigo, ahora, Rodrigo, ahora, Rodrigo, ahora, bueno, 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 chicos, hoy es el día de Rodrigo, ¿eh? Hoy es el día de Rodrigo, ¿eh? Menudo destrozo de Rodrigo ahí a la defensa. Pues nada, pues... Pues Rodrigo que marca lo que no ha marcado en Mbappé, que ha fallado primero en una que se le ha ido larga y después, una buena palabra que ha hecho Bernardoni. ¡Uy, qué viene! ¡Uy, qué viene! ¿Quién era ese? Eharia. Eharia este me suena de... No sé si de la cantera del Liverpool o algo. Típicos jugadores estos que te aparecen con 18, 19 años. En el modo carrera. Me está sonando Eharia eso, ¿eh? Pero también me está sonando que ha marcado un gol que no sé si Eharia es capaz de marcar, porque... A ver, que lo haga Rodrigo con 91 de media, ¿vale? Pero Eharia. Bueno, pues ha tirado una vez la real. Ha marcado un gol. Golazo de Eharia. Y nosotros que... Bueno, pues ha hecho ese gran gol Rodrigo-Boez. También ha marcado a Haaland. También ha marcado un gran gol a Haaland. Y Mbappé que ha fallado dos. A ver, que no se nos complique esto, ¿eh? Que no se nos complique esto con la Real, que estábamos nominando el partido. Hay que hacer el tercero, ¿eh? Hay que hacer el tercero y evitarnos problemas de que de repente la Real marque un gol de chilena en el 97. Viene Tren, que hoy lo ha hecho Tren. El balón no va a llegar a Haaland. Recompela rápido, Mendy. Viene Tren otra vez. Filtra para Haaland. Haaland que se va del defensor. El tiro al muñeco. El tiro al muñeco, porque con la potencia que llevaba eso llega a ir a un palo. Y no lo para ni de coña. Uy, cuidado esta, ¿eh? Cuidado esta que viene la Real, ¿eh? Bien, Tren. Qué bien, qué buen robo. Y mira, Casemiro, con qué paciencia la aguanta Casemiro. Qué bien lo hace. Qué bien lo hacemos para salir. Qué mal ahí, Casemiro. Lo ha hecho bien para aguantar, pero se ha equivocado, claramente. Buscando, pues no sé qué buscaba. Cambios. Waman y Tuka al campo. Reynier al campo. Y me queda uno. Y va a ser... Va a ser, va a ser, va a ser... Puede ser Pau Torres. Venga, Pau Torres. A darle un poquito de energía ahí a la defensa. Para que no se duerman. Estamos ganando de un solo gol. Pues, chat, podéis estar activos. Nadie os lo impide. Buen despeje. Ojo que viene. Ojo que está viniendo la Real. Ojo que está viniendo la Real. Bien, Tren. Buena recuperación. Qué bien, tío. Qué bien. Vamos a salir ahora con Valverde. Tocando para Mbappé. Toca por dentro con Rodrigo. Vamos a ver Rodrigo con Valverde. Casemiro. Casemiro que falla. Recupera a Cubo. Balón para Haaland. Haaland dentro del área. Deja para Mbappé. Pierde. Recupera a Haaland. No se han hecho los cambios aún, recuerdo. Haaland dentro del área. Haaland que la aguanta. Haaland que la deja para Mundi. El partido se va, eh. El partido se va. Estamos aguantando muy bien ahí la posesión. Despeja ahora la Real. Y ojo que va a tener la última. Va a tener la última. Va a tener la última. Ya un minuto. Va a tener la última. No, no. No va a tener la última. No. Te digo yo que no va a tener la última. Porque es el tiempo cumplido. Y no, y no. Y no, y no, y no, y no. Sale bien Courtois. Sale bien Courtois. Y se acabó. Y ahora vamos a una B2 en la novena. Partido que se ha complicado. Y eso que hemos sido muy superiores, eh. Pero partido que se ha complicado. Que la Real se ha quedado, pues. Pues solo una jugada. Con gol. De quitarnos puntos. Y nosotros quedamos otro paso más hacia el título. Porque son ahora 8 de ventaja. Al Atlético solo le quedan 15 en juego. Y son 8. Son 8 de ventaja, eh. La mitad de los puntos que quedan en el juego los tengo de ventaja ahora mismo. Pinta muy bien la liga. Pinta muy bien. Nos quedan. Huesca, Valencia, Villarreal, Atleti, Betis y Eibar. Nos quedan rivales complicados, eh. Nos quedan rivales complicados y con las semifinales de la Champions por medio. Ojo que no está todo hecho. Todavía queda liga. Córdoba ha sido cedido. Ojo, después de que Pablo Córdoba se una al FC Malinas, podrás hacer que vuelva al equipo pagando cierta cantidad de dinero. Vale. Podremos hacer que Córdoba no se vaya definitivamente al equipo este, al Malinas. Y lo de Olsen, voy a ver si puedo negociarlo para sacar un millón y medio, tío. He dicho un millón y medio. Y no voy a bajar de un millón y medio. Hola, Luis. ¿Qué tal? Vamos a ver. Millón y medio, tío. Que está valorado un millón y trescientos. Por favor, millón y medio, tío. Aún a riesgo de que el jugador no se acabe yendo. Tío. Te vas a la mierda, tío. Te vas a la mierda, tío. Tío, en serio. Quieren a mis jugadores regalados. ¿Quiero sacar a este jugador de la plantilla? Sí. ¿Quiero reglarlo? No. Pues eso. Prefiero que se vaya libre a que se vaya de esta manera que se vaya. O que se iba a ir. Tío. No necesito el dinero. Sé que no necesito el dinero. Pero, tío, págame... Págame ciento cincuenta mil euros más, tío. ¿De verdad no tiene ese equipo ciento cincuenta mil euros? Sí los tiene. No quiere pagarlos. Que es diferente. Pues diez jugadores se han puesto en lista en el Madrid, según Florentino Pérez. Diez jugadores. Venga, vamos a jugar a un juego. Vamos a intentar adivinar quiénes son estos diez jugadores. Vamos a intentar adivinarlos. Antes preparo el once para este partido contra el Huesca, previo a enfrentarnos al Atlético de Madrid. Mondia antes ha llegado un poquito cansado. Vamos a sacar a Kugure ya ahora. Y también voy a sacar a Tomiyasu. Sí. Kubo no sé cómo va a llegar físicamente, la verdad. Voy a poner a Reynier porque Kubo no sé cómo va a llegar al partido. Y después Mbappé... Mbappé, tómate un descanso, Mbappé. Porque no está demasiado acertado Mbappé. No está demasiado acertado Mbappé. Vamos a darle un descansito. También solo vamos a dar a Fede Valverde. Aunque Valverde en el banquillo, por si acaso, que puede ser importante. Mbappé lo voy a dejar fuera. Mbappé lo voy a dejar fuera de la convocatoria porque no está. No está, no está, no está. Es que ahora mismo Mbappé no está. Vale, Wuesca Real Madrid. Vamos a por otro partido. Más el Liga, un partido que nos puede dejar a 11 puntos el Atlético de Madrid. Y leo el chat. 10 jugadores. A ver, 10 jugadores en defensa. Hombre, es que Odriozola, ojo, el final de temporada que está haciendo. De repente parece que no es tan malo. En cuanto le han dado continuidad, parece que no es tan mal Odriozola. A ver, Varane creo que sería uno de esos 10 jugadores. Ramos no lo cuento porque Ramos no puede estar en lista porque acaba el contrato. Varane, Marcelo, bien duende. Isco. No, pues no me salen 10 jugadores, eh. No me salen 10 jugadores. Marcelo, Isco. Varane que no quiere renovar. Y de los de arriba, es que yo no tengo claro que el Madrid quiera venderle a alguno. Yo metería... Yo sí metería. Pero no tengo tan claro que el Madrid quiera desprenderse, por ejemplo, de Marco Asensu. O de Eden Hazard. ¡Uy, ha habido penalti! Ha habido penalti a Reinier y amarilla para Mowal. Penalti que va a chutar. Voy a chutar yo, voy a chutar yo, pero bueno. Voy a chutarlo con Erling Braut Haaland. Nuestro noruego de confianza. Uh, no se había tirado mal el portero. Pero ahí está el gol de Haaland, de penalti. Gol que nos adelanta en este partido en el Alcoraz. A ver, Luis. ¿Tienes la lista de 10 jugadores que va a vender el Madrid o qué? O que quiere vender el Madrid. A ver, si contamos también a los que vuelven de cesión, sí son más, claro. Pero de los que hay ahora mismo en la plantilla, a mí me salen clarísimos. Marcelo Isco. Y si Varane no quiere renovar, pues Varane. Pierde, Reinier, ese balón dentro del área. Volví, volvió Santi. Santi, ¿qué tal? Oye, Luis, ¿estás por ahí? ¿Has desaparecido? ¿Estás buscando la lista? Este centro de Haaland no va a llegar por poco. ¿Cuánto me perdí? Pues no sé en qué momento te has ido. Así que no sé cuánto te has perdido. Lo Kemper, lo Kemper tiene que ir teniendo minutos. Ojo, ojo, silas. Se estaba en fuera de juego. Pero era buena la intención, eh. Era muy buena la intención. Casimiro con Reinier. Balón para Haaland. Haaland que recorta. Haaland que destroza. Haaland que destroza, al que sea. Yo no sé cuánto goles lleva. No sé cuánto goles lleva Haaland, pero... Uf, temporada. No sé si podría llegar a temporada de récord, eh. No sé si podría llegar la temporada de Haaland a récord de goles. No lo sé. Haaland llegó en la segunda temporada. Hizo 36 goles. En la tercera hizo 37. En la tercera hizo 37. En la cuarta hizo 42. Y en esta... Yo creo que va a estar ahí, ahí, eh. Yo creo que puede superar los 42, eh. Yo creo que puede y que va a superar los 42 goles Haaland. Yo creo que sí, eh. Yo creo que Haaland va a superar los 42 goles en esta temporada. Llevaba... Eh... Justo antes de empezar hoy, llevaba 29 en Liga. Solo Liga llevaba 29. Ha hecho unos cuantos goles más en Liga hoy. Entre ellos dos que acaba de hacer la Huesca. Eh... Ha marcado en Champions. Evidentemente había marcado ya en las rondas anteriores de la Champions. No sé cuántos lleva, pero... Pero son muchos, seguro. Lo veremos al final, eh. Al final veremos... Si hay récord de goles de Haaland en esta temporada o no. Que bien hemos salido ahí. Aguanta Reynier. Que bien lo ha aguantado Reynier para Haaland. Haaland con lo Kemper. Y lo Kemper, de verdad, tío. Lo Kemper. Lo Kemper. Que cerquita está. Que cerquita está lo Kemper, tío. Ha tenido dos clarísimas hoy. Una en este partido. Otra en uno de los partidos anteriores. Y no ha marcado ninguna lo Kemper. Tiene que mejorar esa definición, tío. Quiero que sea un Valverde. Y Valverde es a las marcas. Valverde es a las marcas, tío. Lo Kemper ha llegado en dos ocasiones a... Para marcar. Y ha fallado las dos. Y ha fallado las dos. Ojo, Rodrigo con campo. Rodrigo con espacio. Rodrigo que la cruza. Y Rodrigo que hace el tercero. Rodrigo que... Bueno, si no estaba clara... Si no estaba claro el resultado, pues Rodrigo termina de confirmarlo. Y ahora está muy cansado la Kemper. Está cansado la Reynier. Está cansado la Guaman y Tuca. Pero yo no voy a quitar a estos. Voy a quitar a los titulares. Que son los que van a jugar después contra el Liverpool. Eh, contra el Atlético. Y los titulares son cuatro. Alan, Rodrigo, Casemiro de Ligue. Fuera, Alan. Fuera, Rodrigo. Y fuera... Fuera de Ligue. Fuera de Ligue. Que juega Eric García unos minutos. Vale. Pues mira, Santi. Si te habéis ido... Iniciaremos la siguiente temporada. Richard, eso es algo que tenemos que comentar. Porque mañana empieza serie nueva. Mañana vamos a cambiar el formato de cómo jugamos el modo carrera. Y puede que a partir de ahí cambiamos el resto de series. Así que... De momento, vamos a acabar la quinta temporada. Y ya veremos. Uy, Kubo lo que ha fallado, tío. Kubo. Santi, si te has quedado la ida de Liverpool, tengo que decirte que hemos ganado la vuelta. Que estamos en seis finales. Que hemos ganado la final de la Copa del Rey al Almería. Y... Y ya. De todas formas, si quieres verlo resubido, podrás verlo mañana resubido en YouTube, en principio. Y ya iré a ver... Lo que te hayas perdido. Kubo, no un espacio para Reynier. Disparo... Disparo demasiado cruzado. Ahí había poca posibilidad de marcar. El Huesca se lleva tres, pero podría haber sido mucho más. No, la nueva serie la iniciamos mañana aquí en Twitch. Pero... 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 Veremos cositas, cositas diferentes, ¿eh? Veremos cositas, ¿eh? Veremos cositas. Mañana se vienen cositas, chicos. Mañana se vienen cositas. Se viene... Se viene el directo... Directo gordo, ¿eh? Mañana es día gordo, ¿eh? Mañana es día gordo. Mañana... Mañana no me falléis, ¿eh? Mañana no me falléis. Mañana a la misma hora de... De estas últimas semanas. A las 8 horas españolas en directo. Estaremos aquí para vivir... Ese inicio de la nueva serie. Que mañana, chicos... Mañana, chicos, aquí a tope, ¿eh? Parece que me he rechazado una oferta del Wargame. ¿Tú te crees que en la previa de unas semifinales de la Champions... ¿A alguien se le va a ocurrir preguntar por Olsen? ¿Nadie le importa a Olsen? He rechazado la oferta porque pagaban una mierda. ¿Nadie le importa a Olsen? Por favor. Por favor. Por favor. Seamos serios. Seamos serios. Estamos aquí para hablar de fútbol de la Champions. Son las semifinales de la Champions. Y vamos a preguntar por Olsen. ¿A quién le importa a Olsen, chicos? ¿A quién le importa a Olsen? Nos importa el derbi. ¿Qué hay derbi? Que el Atlético huele el miedo. Huele el miedo del Madrid en la Champions. Que el Atlético conoce su historia. Conoce la historia del Madrid. El Atlético huele el miedo. Chicos, huele el miedo el Atlético. Voy a dejar a lo Kemper fuera porque está cansado. Está bastante cansado. Y me voy a llevar a Eric García. Están los suplentes bastante cansados. He hecho bien en rotar antes. Bueno, yo no hago cambios, evidentemente. No hago cambios. Jugamos el partido de Iván Bernabéu como estáis viendo. El Atlético viene con cansancio. Comecano, Koeman, Joao Félix, Timmy Abram. Vienen con cierto cansancio. También Renan Lodi. Arela también un poco. El once del Atlético es el siguiente. Cono Black en portería. Arias, Chiamulero, Bovengano Lodi. González, Varela. Bandas para Correa y Koeman arriba. Joao Félix y Timmy Abram. Somos mejores que el Atlético. Pero el Atlético es el típico equipo pesado. El Atlético es el típico equipo pesado. Ya no tiene a Gabriel Jesús, pero tiene a Joao Félix. Pesado. Tiene a Correa. Pesado. Tiene cositas que nos pueden molestar al Atlético de Madrid. Pero somos mejor equipo. Llegamos mejor físicamente. Y el Atlético es la Champions con el Madrid. Huele el miedo, eh. Huele el miedo. ¿Quieres un Olsen? ¿Se come? No sé si se come. Pero es bastante malo. Chicos, comienza el partido. Uy, un Mbappé que se quería meter para adentro. Comienza el partido de Bernabéu. Semifinales de la Champions. O sea, tres partidos de ser campeones de Europa otra vez. Podemos conseguirlo. Valverde que busca a Haaland. Vamos a ver Haaland qué hace. Perderla. Xavi, bienvenido al Barça. Está por ver. Uy, qué pérdida de tren. ¡Qué pérdida de tren! Por favor, treta a examinarnos. ¿Pero cómo pierdes ese balón ahí? Chico, no, no, no. Encajamos gol. Porque a tren de la examinarnos se le ocurre perder un balón en nuestra área. ¿Pero qué estás haciendo, hijo? Inglés tenía que ser. La verdad es que ha sido eso una faltada muy gratuita hacia los ingleses. Pero, pero... Vaya gol regalado, eh. Vaya gol regalado. Marca ote y me abran. Ojo que viene Valverde, Valverde con... ¡Hademy! Está el noruego. El noruego. Este sí, eh. Este sí es de verdad, eh. Este sí. Este sí, tío. La bestia. La bestia noruega. Empatamos el partido. Pero ya el Atlético tiene ese gol que no me gusta, eh. Tiene ya el Atlético ese gol que no me gusta. Valverde con Hallam. De nuevo Valverde juega al cubo. Vamos a ver cubo que se gira. Como le están presionando a cubo que acaba perdiendo ese balón. Por favor, no la liemos, eh. Buena recuperación de Leigh. Salimos rápido, eh. Salimos rápido. Mira, mira Mbappé. Mbappé, arranca, eres más rápido. Mbappé, hijo, te he quitado un balón a Arias. Mbappé, te he quitado un balón a Arias. Mbappé no está, eh. Mbappé está sufriendo un bajón importante, eh. Voy a meter a Rodrigo a la izquierda. Mbappé no... Voy a meter a Mbappé en la derecha a ver si... Se anima un poquito más. Ojo que viene el Atlético, eh. Ojo bien. ¿Pero quién es Timmy Abram? ¿Pero quién es Timmy Abram? ¿Qué tiro se ha sacado Timmy Abram? ¿Pero quién es Timmy Abram? ¿Pero quién es Timmy Abram? Para sacarse ese tiro. ¿Una oportunidad? ¿Por qué ese tiro en Timmy Abram? Pues no era probable que entrase. No era probable que entrase. ¿Pero dónde se ha sacado ese tiro Timmy Abram? Está haciendo el partido de su vida. No entiendo nada. Valverde, Valverde con Kubo. ¡Cubo! ¡Takefusa, Kubo! Buena jugada. Buena jugada. Sigo sin entender el gol que ha marcado Timmy Abram, eh. Y no lo entiendo porque Timmy Abram no tiene la calidad. Creo que no tiene la calidad para hacer ese gol. Ese gol te lo hacen mapeo. ¿Te lo haces Haran? Claro, sí, claro. Sí, claro. Tiene 96 y 95 de media. ¿Timmy Abram qué tendrá? 85, 6, 7. Y el gol que ha metido Timmy Abram, por favor. ¡Uf! Bienvenido. Estamos empatando a dos. El resultado no es bueno, eh. Tenemos que intentar marcar a otro. ¿Viene Rodrigo ahora, por la izquierda? Se equivocan a Rodrigo. Vale, vale, vale. Recuperemos esa bola y vamos a ver si me dejan hacer cambios. Esperemos que sí. Claesón al campo. Claesón al campo. Sí. Reinier a pesar del cansancio. Y después, pues... Voy a sacar a Wabangituka o Kukureya. Mira, voy a sacar a llamar Kukureya en el centro del campo, tío. Para darle energía al centro del campo. Viene que se miró. Balón para Kukureya. Ahí está Kukureya. Balón para Jalan. ¡Qué bien, Kukureya! Ha sido el fuera del juego. Lo que no enguita es que Kukureya lo haya hecho bien. Ojo de Atlético. Yo a Félix. Yo a Félix con los rebotes. Bien, sacamos ese balón. Ha sido fuera del juego. Ha debido serlo por poco. Lo que no quita es que Kukureya lo haya hecho muy bien en esa acción. Balón para Marc Kukureya. Ojo. Ojo, oye, balón. Especial para Jalan. Jalan. Fuera del juego otra vez. Jalan, tío. Jalan. Jalan. A Jalan le falta su compañero. Su compañero, el otro noruego. Viene Reinier. Balón para Jalan. La deja pasar Rodrigo. Rodrigo con Jalan. Ahí está el 3-2. Tico sin gol de la remontada. Qué bien lo han hecho. Entre Jalan y Rodrigo. Es 3-2. Remontamos ese doble de Tamey Abraham. Y por favor, que el partido acabe así. Por favor, que el partido acabe así. Que no haya llaman a goles. O sí, eh. O sí. O sí. Ojo, viene Kukureya. La pone para Jalan. Que poquito ha faltado. Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién defiende? Había robado Varane. Se ha llevado el rebote. Sigue la jugada. Y a punto de marcarme. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. Para, 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 para. ¡Para! ¡El tiempo! ¡Eh! Pita. ¿Qué haces que no pitas? ¿Qué haces que no pitas? Fuera. Fuera. Fuera ese balón. Y sufriendo hasta la última jugada, chicos, conseguimos la victoria frente al Atlético de Madrid. Doblete de Jalan para contrarrestar el doblete de Timiabra y un gol de esta que fusa a Kubo. Que estaba sustituyendo en este partido Martín Odegaard. Cucurella muy buenos minutos en el centro del campo cuando ha salido. Rodrigo bien en esa acción con Haaland. Que ha acabado en el tercer gol. Y a ver, lo único que puedo decir es que nos hemos repuesto bien de los goles del Atlético. Porque el Atlético ha empezado ganando. Empatado. Ha vuelto a ir ganando el Atlético. Y hemos repuntado. Nos hemos sobrepuesto bien, pero ha sido un partido... ¡Uff! Partido... Tremendo. Partido tremendo este contra el Atlético, tío. 3-2. ¡Qué partido! ¡Qué partido más! Es emocionante. Partido más emocionante y que nos deja la eliminatoria muy abierta. Voy con ventaja, pero la ventaja es mínima. La ventaja es mínima. Y mientras nos estamos jugando, llegará la final de la Champions contra el Atlético. Seguimos jugando partidos de liga para ganarle la liga al Atlético. Tiene gracia, pero eso sí. Y nos enfrentamos en esta ocasión al Valencia. Bueno, será el Valencia y todo lo que tú quieras, pero aquí hay que cambiar cosas, ¿eh? Aquí no sé cómo llegamos físicamente, pero seguramente haya que mover cositas. ¿Cómo está eso de que Messi renovará hasta 2031? Pues no sé, pues es un buen chiste, ¿no? Ceballos regresa al Madrid oficial. Va a depender del entrenador que vuelva, que llegue al Madrid. Si es que Zidane sale, porque Zidane dijo ayer que... Que es mentira, que él no le ha dicho a los jugadores que se va. Si Zidane se queda, Ceballos se va a ir desde el Madrid el próximo verano. Si Zidane se va, dependerá de quién llegue. Eso sí, es simple. Quito a Mbappé, porque es que Mbappé no... Yo lo siento mucho, pero es que Mbappé no... Es que no está, es que no está. Es que Mbappé no está, tío, no está. Kukureya creo que tiene que ser importante... Creo que puede ser importante en el partido contra... En el partido contra el Atlético de vuelta. Va a jugar... Va a jugar, pero no va a jugar el partido entero. No va a jugar el partido entero, le voy a dar descanso, ¿eh? Le voy a dar descanso. Y después no sé si sacar a Reynier en la media punta por Cubo. No, vamos a dejar a Cubo. Vamos a dejar a Cubo. Bueno, jugamos contra Valencia, cuarto clasificado. Jugamos en Mestalla. Y nos estamos jugando parte de la liga. Tenemos ocho puntos de ventaja, pero bueno, si ganamos ya serían once puntos. Y al Atlético le quedan doce en juego. Seríamos casi campeones con esta victoria. Si se va a Ciudad, se abren las puertas para Reguilón. Odegaard, Llorente, Ceballo, Brahim. Para Reguilón es complicado, ¿eh? Es que se habla del regreso de Reguilón. Que el regreso de Reguilón son 40 millones. Yo no sé si en Madrid se va a gastar 40 millones en lugar de tener el suplente. Para Reguilón no vendría a ser titular por delante de Mundí. Yo creo que nos tenemos que olvidar. Ojo, Roja, Gallá y penalti. Roja, Gallá y penalti. Reguilón. Nos tenemos que hacer una idea de que no va a volver a Madrid. Ahí está de nuevo el gol de penalti de Erling Brauthaven. Que no sé cuántos goles lleva, pero son muchos, muchísimos. Y un gol muy bueno a los 5 minutos. El Valencia con un jugador menos. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Reguilón, repito. Reguilón nos tenemos que hacer a la idea de que no va a volver al Madrid. Está Mendy y el Madrid no se va a gastar. No sé si son 40 o 45 millones que tiene de opción de recompra. No se los va a gastar en un suplente. Creo yo. En este momento no. Si no hubiese habido COVID y la situación económica hubiese sido otra, quizá. Pero en este momento no. Y después, Odegaard. Sí, Odegaard, por supuesto, puede tener su oportunidad si se va Zidane. Incluso con Zidane creo que puede tenerla. Llorente ya no es jugador de Madrid. Ceballos también puede tener su oportunidad. Brahim. Mira, yo creo que Brahim, si se queda Zidane, yo creo que Brahim va a quedarse en la plantilla el año que viene. O que por lo menos Zidane va a intentar que Brahim se quede en la plantilla. Yo, de hecho, creo que Zidane ha intentado que Brahim se quedase en la plantilla este año. Porque yo creo que a Zidane le gusta más Brahim que Vinicius. Y a mí también. Y a mí también. ¡Qué bien, Cubo! ¡Qué bien, Cubo, tío! Cubo que está ganando confianza, eh. Con esta lesión de Odegaard. Está teniendo partidos, está ganando confianza. Y está aportando goles. Importante también. Con media punta. ¡Porte gol! Y ha marcado antes al Atlético y ha marcado ahora al Valencia. Cuarto clasificado al Valencia. Recuerda que este partido es gordo, eh. Estamos ganando 0-2 aquí de tranquilo, pero... Partido gordo. ¿Crees que cuajaría, Raúl, es un plus para tirar de cantera y poder gastar en lo realmente necesario? Uy, la ha salvado esa ahí a Cubo. Por cierto, Pau López de Portrero de Valencia. Titular con nosotros en la selección. Creo. 99% seguro. ¡Raúl! Es que no sé, Raúl... Raúl. Es que no sé nada de Raúl como entrenador. Sé que ha entrenado al Castilla. Sé que entrenó al juvenil en la Jouz League y la ganó. Al Castilla lo ha llevado hasta los playoffs de Ascenso. Al final cayó contra el Ibiza. Uno de los grandes favoritos a subir a segunda. Es que no sé, Zidane salió bien. Zidane solo había entrenado al Castilla y salió muy bien. Raúl. Hombre, pues puede salir bien, no lo sé. Raúl, sinceramente, es una moneda al aire como lo fue Zidane en su momento y salió bien Zidane. Salió muy bien Zidane. Raúl, claro. Raúl tiraría de cantera porque al final son jugadores que lo han entrenado en el Castilla. Aunque bueno, Zidane eso no lo hizo, ¿eh? También te digo. Zidane no lo hizo. Zidane seguramente tenía una plantilla mejor en su momento cuando llegó que... Que la que tendría Raúl ahora si sube al primer equipo. A mí Raúl me parece una opción lógica. Pero claro, ya la bala de Raúl, digamos, ¿no? La oportunidad de Raúl como entrenador, si le va mal, habríamos gastado esa oportunidad de Raúl como entrenador de Real Madrid muy pronto. Entonces igual conviene que... Que tenga un poco más de experiencia. No lo sé, no lo sé. Es complicado, ¿eh? Complicado. Voy a sacar a Mbappé en punta, a ver si Mbappé en punta pues se anima un poquito. Y si no la opción alegre, a mí... Mira, a mí sinceramente... El día que Zidane se vaya me va a doler mucho. Pero también me ilusiona ver otra cosa. Me ilusiona la posibilidad de ver otra cosa. Ojo ahí con el rebote gol de Mbappé. Bueno, pues para la confianza de Mbappé es importante esto. Al mismo tiempo que... Que va a ser un palo duro el día que Zidane se vaya. Si es que se va el próximo sábado. Que puede pasar. Que de hecho la información es que se va el próximo sábado. Que el próximo sábado es su último partido. El día que se vaya va a ser un golpe duro. Pero también me ilusiona el ver otro entrenador en el Real Madrid. Me ilusiona ver otro entrenador con otra idea de juego. Porque la idea de juego actual del Real Madrid es... No es, no es, no hay. No hay, ¿no? Quitando algunos partidos. En los que creo que ha habido grandes planteamientos. Por ejemplo, la partida contra el Liverpool. Creo que el planteamiento de Zidane fue muy acertado. Esperar atrás y contragolpear y matar a los centrales del Liverpool. Creo que fue un planteamiento muy acertado. Creo que fue muy acertado contra el Barça en el Clásico. Pero no deja de ser esos dos partidos. Más allá de eso... Claro, es que Madrid juega... ¿Cuántos partidos juega Madrid en la temporada? Casi 50 partidos. Y Madrid ha jugado buenos partidos... Entre... Entre 5 y... Y diría que no llega a 10. Entre 5 y 10. Partidos buenos ha jugado Madrid y juega 50 en la temporada. Por eso me... Al mismo tiempo que será un golpe duro que Zidane se vaya... Me ilusiona ver otro entrenador, otras ideas de juego... Y entiendo que también si llega un nuevo entrenador va a ser más fácil hacer una revolución. Va a ser más fácil decirle a este jugador... Oye... Para casa. No es lo mismo que Zidane le diga a Marcelo... Oye, Marcelo... Que no. A que llegue a Leire y le diga... Marcelo... Venga... Pica... Pica bellete que te vas. Si no... Si no hablo de... Sí, 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 sí. Si no digo que Zidane... No haya... Ha manejado varios esquemas y ha manejado bien las rotaciones. Sí, sí, sí. Si eso lo ha hecho bien. Si no le quito eso. Pero la idea de juego de Madrid... Me refiero a la idea de juego. No que haya sabido manejar... Tásticamente diferentes esquemas. Diferentes dibujos. Que al final haya encontrado el momento para cada jugador. Me refiero al hecho de que en Madrid no juega nada. Es un partido de Madrid y en Madrid no juega nada. En ataque no juega nada. Defensivamente, el equipo es una maravilla. En salida de balón, el equipo es una maravilla. Pero, en el aspecto ofensivo... Madrid está muy limitado. Madrid, en el aspecto ofensivo, es un equipo muy limitado. Eso es el único... Lo único que se le puede echar en cara a Zidane. Es lo único. Es lo único. Defensivamente... Defensivamente, el equipo con Zidane... Estas dos últimas temporadas... Ha pegado un salto de calidad brutal. Y ya, bueno, ya lo de este tramo final de temporada. Inventándose a Militao. De repente, como titular... Y a un nivel espectacular, pues... ¿Quién lo iba a imaginar, no? Y en salida de balón, el Madrid es uno de los equipos que mejor salida de balón tiene de toda Europa. Y de todo el mundo. Pero a la hora de atacar... Es una realidad... Que no. Que no. Es una realidad que no. Mira, dices... Es que Brahim es más completo que Vini. ¿En qué sentido? ¿Que tiene mejor último pase? ¿Mejor tiro? ¿Más visión? ¿Es más agresivo? Es que Brahim tiene una creatividad que no tiene Vinicius Jr. Claro, pues Vinicius Jr. Tiene una explosividad y una velocidad al espacio que evidentemente no tiene Brahim. Pero, ¿qué tipo de partidos se va a encontrar en Madrid? ¿Partidos en los que puede correr y aprovechar a Vinicius? ¿O partidos en los que se va a encontrar un equipo cerrado y donde va a ser mucho más importante Brahim? Es que lo que el Madrid se tiene que plantear es esto. ¿Qué tipo de partidos va a jugar el Real Madrid? Pues mira las tres últimas temporadas y el tipo de partido que se va a encontrar el Real Madrid es el de un rival que repliega atrás y que va a dejar pocos espacios. Y ahí Vinicius es un jugador nulo. Nulo. Por eso yo creo que Brahim sería un jugador mucho más útil para el Real Madrid. ¿Que Vinicius puede ser muy bueno? Pues igual en otro contexto, igual Vinicius en la Premier League, gana el Balón de Oro, no lo sé. O tirando como tira, no. Pero igual si es uno de los mejores jugadores de la Premier League. ¿Eh? Pero en la Liga Española, Vinicius Junior está muy limitado. Vinicius Junior en la Liga Española, con los planteamientos que el 80% de equipos le hacen al Madrid está muy limitado. Está muy limitado. Eso sí. Bueno, chicos, paramos un poquito el debate del Real Madrid. Ah, joder, que lo estaba cambiando yo aquí. No quería cambiarlo. Aquí no quería cambiarlo, quiero cambiarlo dentro del partido. Chicos, partido de vuelta a las semifinales de la Champions. Nos vamos a enfrentar al Atlético de Madrid. Después del 3-2 en el Bernabéu, eh. Vamos a ver el 11 de la Liga de Madrid que va a salir con Yano Black en portería. Arias, Dineyer, Upamecano, Lodi en defensa, Bentancur, González en el medio, Riquelme y Coman en las bandas, Veloti, Joao, Félix arriba. Se cae Chiamulera por Dineyer. Se cae... Uf, no sé quién se cae en el medio, pero entra Bentancur, que no estaba antes. Coman, si repite, se cae Correa para que entre Riquelme. Y arriba se cae, Teimi abra. Que ha hecho dos goles. Bueno, el primer gol estaba solo, pero el segundo gol se lo ha sacado de la nada a Teimi abra, que ha hecho un doblete. Y que no va a ser título en el partido de vuelta, me sorprende bastante. El Atlético viene con varios jugadores mal físicamente. No está llevando bien las rotaciones y meones. Eso no es mi problema. Y allá que vamos. Atlético de Madrid, Real Madrid, en el Metropolitano, con la final de la Champions en juego. Ojo al Atlético, eh, porque en el partido de frente se ha puesto dos veces por delante y ha acabado perdiendo. Y ha acabado perdiendo. A ver, resultados que se pueden dar. Pues si el Atlético me gana 1-0, estoy fuera. Si empatamos o gano yo, estoy dentro. Y el 1-0 clasifica al Atlético. El 2-1 también clasifica al Atlético. A partir del 3-2 tendríamos una prórroga, un 4-3 ya. Me clasificaría a mí, pero no creo que vayamos a ver un partido con tantos goles. Comienza la partida de Metropolitano, chicos, Atlético de Madrid, Real Madrid. Vamos a borrar la victoria, eh. Ojo, Alan, el rebote, Cubo. Cubo. Riquelme y Cono, no. Riquelme tiene pinta de jugador de la cantera. Juega la pinta. Viene Cubo, apertura para Rodrigo, deja para Casemiro. Casemiro busca a Alan. Llega ya, no habla que era fuera de juego. Viene Cubo. Se va de Lodi, sigue Cubo, acaba perdiendo, presiona ahí, no. Se lo va a llevar al Atlético. Mbappé, por cierto, lo he dejado de titular, eh. A ver cómo está Mbappé. De momento, mientras no haya goles, nos beneficia a nosotros que tenemos ventaja. Ojo, Mbappé, Mbappé línea de fondo, Mbappé que recorta, Mbappé, se mete para adentro. Está tardando mucho el tiro, lo salva Llano Blasca. Se va a poner 30 al remate, creo que ha sido Baran. Se ha ido alto, viene Tren otra vez. Sale Valor rechazado, Tren otra vez ahora con Cubo, vamos a ver Cubo que se frena, Cubo pierde. Atento para recuperar, sigue la jugada, viene Rodrigo, Rodrigo deja para Haaland dentro del área, Rodrigo de nuevo con Haaland. Atrás Valverde. Valverde busca a Cubo, y Cubo de primera, la cruz se marca, el primer gol del partido, ahí está, 0-1, nos ponemos en el Metropolitano, 2-4 en el global, el Atlético tiene que hacer 2, tiene que hacer 2, bien, que bien, que bien, que bien. y lo mejor es que estamos teniendo nosotros el balón, eh, viene Cubo con Haaland, ojo Haaland que recorta, Haaland que recorta, Haaland al palo largo, Haaland hace el segundo, el Atlético, chicos, va a palmar en casa, y le va a decir adiós a la Champions, una temporada más. Chicos, el triplete está en camino, el triplete está en camino, chicos, chicos, ojo que viene Tren, que viene Tren, que va a sacar el centro, Diego Yano Black, que importante Cubo, eh, que importante Cubo, que no estaba teniendo una gran temporada Cubo, y de repente se lesiona a Odegaard, empieza a ser titular, le marca al Atlético en la ida, le marca al Atlético en la vuelta, le marca al Valencia, en ese partido, Valencia cuarto clasificado, que importancia de Cubo, eh, que importancia de Cubo, era su momento, eh, era su momento, era un jugador que empezaba ya, empezaba ya a pecho friar, ¿no? Empezaba ya a caer un poquito, no había tenido ahí esa explosión, pero empezaba a caer un poquito, de repente se lesiona a Odegaard, es titular en las semifinales de la Champions, y es un jugador diferencial, y ahí lo tenemos a Tren, que Fosacobo ahora mismo, dándonos el pase a la final, final que en principio va a ser contra el Barça, bueno, a no ser que el Nápoles haga aquí, a no ser que el Nápoles haga aquí, la semifinal de su historia, y elimina al Barça, la final debería ser contra, el equipo culé, Hazard tiene ofertas, ojalá se vaya, pues sí, pues sí, Rodrigo Buscajara, en el centro para Valverde, oh, la, 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 bajó un físico tremendo del equipo después del Clásico, de hecho, Cross, después del Clásico, no volvió a jugar, creo, hasta el partido contra Chelsea, después del fin de semana tampoco jugó, y, y volvió a jugar el partido de vuelta contra Chelsea, pero, pero, pero Cross al límite físicamente, temporada muy dura al final, es que, es que al final de Madrid, pues, pues ha tenido la, la temporada que ha tenido, ¿no? Ha tenido la temporada que ha tenido, en cuanto a que, eh, partes con seis centrocampistas, Casemiro, Cross, Modric, Valverde, Isco, Odegaard, Odegaard se te va a mitad de temporada porque no está jugando, me parece lógico, a Isco, no le dan minutos, no lo metes en la rotación, porque Isco no está para jugar al fútbol, lógico, Valverde se lesionó también, tuvo una lesión larga, varios meses, eso hace que tampoco pueda soltar, ¿a qué nos lleva eso? Pues a un Casemiro, Cross, Modric, que yo no sé cuántos partidos seguidos han jugado esos tres, que no sé cuántos partidos seguidos han jugado esos tres, y Cross ha acabado quemado, Modric ha acabado quemado, Casemiro ha acabado quemado, soy normal, ¿ha sido penalti? Chicos, 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 que me adivinó el penalti del juego, chicos, que lo he tirado a la escuadra, y el penalti ha ido a media altura, chicos, que yo le he tirado a la escuadra, y el penalti ha ido a media altura, chicos, chicos, era otro gol para Haaland, para intentar llegar al récord de goles en la Champions, pero va a ser que no. ¿Se seguirá quedando con el récord del señor Cristiano Ronaldo? ¡Ojo a lo Kemper, eh! ¡Ojo a lo Kemper! ¡Qué bien lo hace! Lo dejo para Reinier, y Reinier que hace el tercero, ¡Venga! ¡Cero, tres, dos a seis en el global, chicos, el Atlético de Madrid que va a quedar fuerisima. Podría haber sido cuatro, si no hubiese fallado yo el penalti. ¡Qué desastre el Atlético! ¡Solo de división! ¡Solo de división! ¡Nada, es caña, es caña! ¡A ver, buena temporada, Atlético, pero es que tenemos un equipo que es superior a todos, eh! Es que tenemos un equipo que es superior a todos, tío. ¡Qué equipo tenemos, eh! ¡Qué equipo tenemos, eh! ¡Qué equipo tenemos! ¡Que va a jugar otra final de la Champions! Y ojo, el Barça empataron a uno en San Paolo. Tiene que cerrar la eliminatoria en el Camp Nou, pero vamos, ¿Qué va a ser la final contra el Barça? Que no nos hagamos aquí ilusiones de que vaya a llegar en Nápoles. Sería maravilloso, eh, una final contra el Nápoles. Vuelvo, es el Atlético. Estaba revisando a ver si yo me había cargado al Atlético en... en la Copa, no, en la Copa del Reino. Pero bueno, sí en la Supercopa de España, sí que evidentemente el Atlético ha competido contra mí en la Liga, y ha perdido contra mí en la Liga. Y sí que nos hemos cargado ahora, al Atlético en la Champions. Por lo que hemos dejado al Atlético sin tres de los cuatro títulos que disputaban. En la Copa no sé quién lo eliminó. Y la final de la Champions, ya lo veis ahí, es contra el Barça. ¿Alguien tenía dudas? No, ¿verdad? Pues eso. Fuerte de la decisión por Joaquín Sepúlveda. Dos años. Creo que este sí que está accedible, voy a delegarlo para que sea un año solo. Y eso pues, pues un añito. Un añito que salga Sepúlveda, si puede ser. La Madrid-Villarreal... Espérate. Espérate. Chicos, ¿somos campeones? Yo creo que somos campeones, pero ¿qué ha pasado aquí? Oye, ¿podría avisarme? Oye, eres campeón de Liga. Somos campeones. ¿Desde cuándo somos campeones? Somos campeones desde que en la última jornada he ganado 0-3 al Valencia y el Atlético ha perdido uno más contra Sevilla. Desde ese momento soy campeón. Ah, pues nada, chicos, pues somos... Pues somos campeones. Somos campeones. Tenemos ahora mismo 8 de ventaja con dos partidos menos. El Atlético la pecho friada, eh. El Atlético ha hecho la pecho friada final. Pues somos campeones a falta de 4 jornadas, eh. A falta de 4 partidos por jugar somos campeones. Es una... Es una gran distancia, eh. Es una liga que estuvo competida, hubo un tramo en el que estuvo competida. Hoy hemos empezado, hay que decir que hoy hemos empezado con 9 puntos de ventaja. Hay que decir que hoy hemos empezado con 9 puntos de ventaja. Claro, también influye que en esos 9 puntos de ventaja le ganamos el partido directo al Atlético y por eso lo teníamos tantos. Pues nada, chicos, esto es lo que pasa cuando haces una temporada entera en simulación visual. Cuando el juego no te hace cosas raras de la simulación rápida, pues pasan cosas como esta, que... Que bueno, que puedes ganar una liga a falta de 4 jornadas, ¿no? Digamos que la simulación visual evita un poco el maravilloso y por todos conocidos por todos conocidos como el factor emoción, ¿no? Evitamos un poquito el factor emoción con estas cosas. Voy a reentrar a lo Kemper, creo que lo Kemper es un jugador que tiene que tener minutos, tiene que tener minutos. Marco Curella, jugador importante, Marco Curella. Vamos a dejar a Mbappé y a Haaland, por supuesto, que siga sumando goles, oye. Haaland que siga sumando goles. Dale minutos a los chavales. Sí, a ver, poco a poco, a ver, que es el Villarreal, ¿eh? Que es el Villarreal, sumamos 91 puntos, podemos sumar 12 más. Ya en 4 partidos, podemos sumar 12 más, podríamos llegar a 103. A ver, ¿has visto el tuit hablando de los positivos de Madrid, Leti y Barça, y los positivos de 3 o 4 jugadores de Madrid tras los 2 clásicos? ¿Estás insinuando que hay jugadores del Real Madrid que se han contagiado en el Clásico por culpa de jugadores del Barça y que el Barça no ha informado de esos positivos para que esos jugadores pudiesen jugar? Porque es insinuar algo muy peligroso, ¿eh? No, ya sin cachondeos, a ver, es insinuar algo peligroso. No creo que haya ocurrido eso. Vamos a pensar que ha sido casualidad, pero también ha habido casos de COVID en Madrid que han venido después de paro de selecciones este último de marzo. El de Kroos ya ahora no sé de qué viene exactamente. Valverde también tuvo tampoco sé de qué vino. Es que al final los jugadores tienen su vida, ¿no? Ah, lo Kemper. Tío, lo Kemper hoy ha tenido para marcar 3 o 4 goles, ¿eh? Lo Kemper, hijo, has tenido para marcar hoy 3 o 4 goles, ¿eh? Tienes que evolucionar en esa faceta del juego, ¿eh? O evoluciona en esa faceta del juego o va a acabar siendo medio centro defensivo porque es que no nos podemos permitir que un jugador llegue, llegue, llegue y no marque. Que parece Vinicius, tío. Es que, es que eso lo sabe en Madrid. Es que no nos podemos permitir eso. Igual que el Madrid en la vida real no puede permitirse. Tener un jugador como Vinicius que llega, llega, llega y falla, 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 aquí tampoco. Y no nos podemos permitir este lo Kemper que llega, llega, llega y falla, falla, falla. Pero bueno, aquí por lo menos sabemos que va a tener una progresión en cuanto a gol. En cuanto a la finalización va a tener una progresión y eso sí lo sabemos aquí. Lo de Vinicius en la vida real ya es otra historia, que lleva tres años en el Madrid, que el año que viene si sigue va a ser su cuarta temporada y sigue sin saber tirar. ¿Vendiste a Vinicius para que el jugador te dé otro Vinicius? A ver, no es exactamente Vinicius este lo Kemper es centrocampista, pero hombre, creo que tiene que tirar un poco mejor y tiene que aprovechar un poco mejor las oportunidades que tenga. No le voy a pedir que de las tres, cuatro que ha tenido meta las cuatro, pero sí una o dos, sí una o dos tiene que meter. Me aguanta el Villarreal el empate al descanso, ocho de valoración para lo Kemper, no, si a ver, si mal no juega, si mal no juega, si tiene unos atributos de pase que son escandalosos, pero tiene que mejorar el tiro. Lo Kemper tiene el futuro en el club como centrocampista, sí, sí, claro, y tiene unos atributos de pase que son una locura. Casi es buen balón de Ligarcía, Ligarcía, intenta mucho eso Ligarcía, eh, quizá no debería intentarlo tanto, quizá no debería intentarlo tanto. Ojo, 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 tenemos el antiguo testamento de Sevillano, vamos a leerlo ahora, pero vamos a esperar esta jugada, que viene cubo, viene cubo, disparo rechazado, ojo que se va el tiempo, eh, voy a pedirse el tiempo y quiero ganar, quiero ganar, vamos a ver estas pérdidas, voy a preparar cambios, madre mía, lo Kemper está muerto, Valverde, sal al campo, por favor, sal al campo, Valverde, que si tú tienes una, sé que no la vas a fallar, salga Celic, y que salga Reynel, bien de league, bien de league, porque ese balón llegaba, eh, vamos chicos, vamos, que esta puede ser buena, viene Haaland, balón para Mbappé, Mbappé se mete para adentro, recorte de Mbappé, Kilian, 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 el hundido, Kilian el hundido, vamos a llamar, eh, porque, ha tenido, ha tenido hoy un día duro, pero ha aparecido en este partido, para darnos los tres puntos de momento, a ver, ojo, espérate, mira, mejor cuando termine el partido, porque ese partido contra Villarreal, todavía no está cerrado Haaland, ahora sí está cerrado, porque Haaland ha decidido marcar otro gol más, con ese, ese tiro al, al palo largo, que bien lo hace Haaland siempre, 2 a 0, vale, en menos de 14 días del clásico, Valverde, por ejemplo, cayó, no digo que sea por culpa de Barcelona, que oculte casos, pero 11 o 12 positivos, en el Madrid, y 9 o 10 en el Atleti, por uno de Sergi Roberto, que da la casualidad de que estaba de baja, mucha suerte, ¿no? ¿No ha tenido el Barça, o no ha tenido el Barça un jugador con COVID, en todo el año? ¿O lo uno? Fuente, fuente de los deseos, ¿no? Fuente dos puntos, joder tío, cuando, cuando sube el chiringuito un vídeo de estos de exclusiva, no sé qué, y ponen todos en comentarios, fuente, mis huevos, fuente, me lo contó Cristiano, joder, esos, de verdad, esos comentarios son una maravilla, Pues la fuente de la información esta, de que el Barça solo tiene un caso de COVID, es la fuente de los deseos, no hay que entre vi, ahora en serio, ahora en serio, no sé, no sé, no estoy al tanto de los casos de COVID que ha tenido el Barça, pero me extraña, que solo haya sido uno, Fuente Times New Ramon 12, por ejemplo, no sé, no sé, no tengo datos, no tengo, no tengo datos, Bueno chicos, último partido entre semana, Leti Club, Betis e Ibar, es lo que nos queda para cerrar la liga, y quiero cerrar la liga bien, ¿vale? Quiero cerrar la liga bien, y cerrar la liga bien, significa jugarlo en simulación visual, y no hacer simulación rápida, que es una mierda, y que pueden pasar cosas como perder la última jornada, y no llegar a los 100 puntos, y eso quedaría feo, muy feo, muy feo, y como puede ser que esta sea la última temporada simulando, vamos a simularla de verdad, y vamos a hacer las cosas bien, el que no quiera ver estos partidos, y quiera irse a la final de la Champions, bueno, el que está en directo se tiene que esperar, el que está en directo aquí ahora en el cabo mío, tiene que esperar, pero el que está viendo los resubidos, pues puede pasar para adelante, ya está, y será la final de la Champions, si quiere, pero yo voy a dedicarle aquí, mi tiempo, a estos partidos, Pau Torres, jugador que debe ser importante, que debe tener minutos, Camavinga también, jugador joven, que tenga minutos, sí, claro, Reynier, Reynier en punta, me gustaría sacar a Reynier en punta, pero no, no es el momento, Mbappé creo que ahora merece, merece minutos, vamos a dejar a Mbappé, que ahora está inspirado, Klaeson no ha dejado demasiadas cosas, si se que voy a sacar a Wabangituka, Rodrigo Descansa, no sé, hay alguno de la cantera, que tenga buena pinta, Pablo Córdoba tiene buena pinta, a ver, ¿hay alguno más, que tenga buena pinta? así por potencial, tenemos a C González, lateral izquierdo, venga, vamos a hacer debutar a Pablo Córdoba, y vamos a hacer debutar también a González, bueno, a debutar no, creo que González ya ha jugado, al menos en la Copa, creo que la Copa ha jugado, bueno, pues hacemos debutar a Pablo Córdoba, como lateral derecho, jugar, que lo tenemos ahora como carrilero, para subirle a filigranas y tal, va a formar en defensa con Deleig, así que va a estar bien cubierto, y todavía no es la última jornada, no voy a hacer debutar a, a tercer portero, pero puede que, que sí lo acabemos haciendo, Sepúlveda, que tiene potencial para destacar, el tercer portero tiene potencial para destacar, ojo, ojo, ojo a eso, Córdoba y González, nadie más, mira, pues ahora mismo te lo digo, sí, son esos tres, González, Córdoba y Sepúlveda, son los tres jugadores que, que tienen buen potencial, de los que tenemos ahora en el, en el equipo, ojo a la siguiente temporada, porque vuelve de cesión, vuelve de cesión, vuelve de cesión, vuelve de cesión, suber, que va a llegar con casi 80 de media, potencial de toda una joven promesa, vuelve de cesión, Roberto Rivera, potencial para destacar, 85 de media tiene, puede que suba algo antes de que acabe la temporada, eh, vuelve de cesión, Mason Greenwood, que tiene 89 de media, vuelve de cesión, Mikel Ollarzabal, madre mía, lo que se nos queda el año que viene, lo que se nos queda para la sexta temporada, eh, que de cositas, eh, que de cositas, y habrá que tomar algunas decisiones, con algunos jugadores que tendrán que, tendrán que ir vendiendo, por ejemplo, Miquel Ollarzabal, mal situación argentecilla, nos vemos mañana, Dark, si no estás cuando vuelva, bueno, yo voy a estar aquí hasta que acabo de la temporada, no sé, no sé cuándo, nos queda, no sé si una media horita, más o menos, ojo, esta que viene, Cubo, Cubo la regala, Mbappé, Mbappé, bien, bien, Mbappé, bien, bien, Kylian, bien, estaba teniendo Kylian ahí, complicaciones, eh, Roberto Rivera, no lo cedas más, que se perderá como Vinicio, bueno, eso ya son decisiones que tomaremos, que tomará el Dark del futuro, el del presente, no va a tomar decisiones, respecto a Roberto Rivera, ni a ningún jugador cedido, solo puedo decir que Rodrigo, se ha ganado seguir, Rodrigo se ha ganado seguir, eso sí puedo decirlo, aunque solo sea por la eliminatoria que ha hecho contra Liverpool, es que se ha ganado seguir, después ha tenido también algún gol importante en otros partidos, Rodrigo se ha ganado seguir, mejor rendimiento que Jarzabal, vamos a ver esta, Camavinga, oye, se incorpora con alegría al ataque González, me gusta, Camavinga, Camavinga busca espacio para filtrar, deja para Kubo, Kubo con Haaland, Haaland fusila, de verdad, es que Haaland, Haaland no es que tire, Haaland es que fusila, cada vez que le llega un balón, es que fusila, tío, es que sale el balón a una velocidad, que es una maldita locura, tío, es una locura lo de Haaland, tío, que es que anda lo de jugador, eh, que por cierto, es que no sé cuántos goles lleva, no sé si va a llegar a 40 goles en liga, si no llega a 40 goles en liga, cerca se va a quedar, ha empezado con 29, ha marcado en los partidos de hoy 11 goles en liga, como siempre lo podría ser, podría ser, podría ser, podría ser, podría ser, que es que anda lo de jugador, qué escándalo de jugador lo de Haaland, tío, y Roberto Rivera, Richard, a ver, sé que he dicho que no iba a tomar las decisiones, pero, pero ninguno igualará el prometido de goles el bicho, no, eso es inigualable, eso es inigualable, eso es que, ni en un juego como este, es imposible, no, es imposible, lo de Roberto Rivera decía, no me iba a mojar sobre su futuro, pero claro, el jugador español al que queremos dar la importancia a la selección española, seguramente se acabe quedando, seguramente se acabe, se acabe quedando, bueno, Silas en banda derecha, no muy participativo, lo vamos a mandar a la izquierda, quito a Mbappé, voy a dejar ahora los laterales, que termine el partido de los chavales, voy a sacar a Reynier, y me queda un cambio, es que no voy a quitar a Haaland, Haaland que siga sumando goles, ¿Casemiro de central o qué? Mira, Casemiro de central para acabar, Casemiro de Leeds de centrales, de Leeds que hubo un tiempo en que pensamos que podía ser el sustituto de Casemiro en el medio central defensivo, puede ser el sustituto de Casemiro en el medio central defensivo, pero nos quedaríamos sin central, y no me ha dado tiempo ni de terminar la frase, cuando Haaland ha cogido de marcado, pues otro más, pues otro más, pues otro más, pues otro más, si quedan dos partidos, yo no sé cuántos goles van a tener esos dos partidos que quedan, no lo sé, jugando partidos si es posible, hombre, jugando partidos si es posible, incluso simulando, simulando ojo, porque yo no sé cuántos llevan, ojo, saca dos tiros, saca dos tiros ahí Haaland, entre, entre cuatro defensas, los dos tiros rechazados, y le acaba cayendo a Reinier, que hace el cuarto, pues nada, pues otro partido con 10 de valoración para Haaland, otro doblete para él, buen partido de los laterales, de González y de Córdoba, ojo los chavales, ojo los chavales, aquí dando la talla, parece esto el Madrid, con los jugadores de Castilla, pero están los chavales ahí, que bueno, no se han lucido, no han tenido, una gran actuación, no han marcado gol, no han asistido creo tampoco, pero oye, no los han superado en defensa, de vez en cuando se han incorporado ahí al ataque, para participar en la elaboración del juego, y Reinier, que decide terminar el partido con el quinto gol, 5-0 al Atleti Club, madre mía, calentitos para casa, calentitos para casa, 14 tiros, 8 oportunidades, madre mía, mira, González, 7-9, Córdoba 6-7, sí, Córdoba sí que es verdad que, un poquito menos participativo en ataque, solo Harry Kane fue capaz de llegar a 50 goles, Richard, 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 espérate, voy a intentar que no se vea cuántos goles lleva Haaland en Liga, voy a intentar que no se vea, pero, en Champions creo que son 12, va a superar a los 50, exigencias de Liam Brunó, pero Liam Brunó, es que está fuera del equipo, es que no quiero renovarlo, este jugador es el, este tío tiene dos meses de contrato, no hemos recibido ni una sola oferta por él, por lo que no han podido venderlo, y es que no hay más debate con este jugador, es que no hay debate con este jugador, que no puedo renovar a un jugador que, que, que no me interesa, que quiero vender, vaya libre, Betis Real Madrid, chicos, partido que nos puede llevar a los 100 puntos a una liga de récord, y a ver, pues, ¿salimos con 11 de gala o qué? No, venga, no, no salimos con 11 de gala, vamos a dar la oportunidad a Sepúlveda, tercer portero, salido de la cantera, ¿dónde está? Sepúlveda, tercer portero, salido de la cantera, eh, potencial para destacar, le vamos a dar, por supuesto, la oportunidad en este partido, Eric García, que juegue por aquí, en este partido, bueno, es que realmente el partido en el que no nos jugamos nada, no es este, es el siguiente. Looney, looney, looney y el resto de titulares, vamos a despedir, o vamos a intentar llegar a los 100 puntos, con el 11 de gala, vamos a intentar llegar con el 11 de gala, y looney, que le vamos a dar ahí un partidito al chaval, y ya para el último partido, ya sí que juegue Sepúlveda, y ya ahí hacemos todos los cambios que queráis, porque, ya habremos llegado a los 100 puntos, para mí será, pues, es que es una temporada de récord, no sé si es nuestra mejor temporada en Liga, lo podemos mirar después, pero si no es la mejor temporada en Liga, cerca debe estar, si no es la mejor, cerca debe estar, muy cerquita debe estar, bueno chicos, a por los 100 puntos, con nuestros mejores jugadores, con nuestros titulares, con los que han estado aquí rindiendo toda la temporada, los que nos han llevado a ganar la Liga, con 4 jornadas de antelación, los que nos han llevado a ganar la Copa del Rey, la Supercopa de España, y de momento a la final de la Champions, con ellos, con ellos hasta la muerte, y de verdad tío, la final de la Champions tiene que ser contra el Barça, el Barça que es pesadísimo tío, el Barça que, que mira que le ha ido mal en Liga, pero se planta la final de la Champions, y, y Pedri, y Pedri siempre me marca goles, y, y después tiene a Martial, que está también chetadísimo, el Barça va a tocarme los huevos en la final de la Champions, la final de la Champions no va a ser un paseo, no va a ser un paseo, ahora mismo estamos relajados, es el Betis, bueno, estamos, simplemente yendo por un récord de 100 puntos, en el siguiente partido, en el siguiente partido nos vamos a reír, en el siguiente partido nos vamos a reír, presiona bien el Betis, no sé si se está jugando algo, podríamos haber mirado la clasificación, a ver que se están jugando los equipos, ahora le he hecho un ojo para la última jornada, a ver que se están jugando los equipos, ojo halan con Valverde, no sé si hay fuera de juego, no hay fuera de juego, y Valverde, que no es lo Kempe, Valverde no es lo Kempe, Valverde es un jugador que llega y marca, veremos cuando acabe la temporada, cuántos goles ha hecho Valverde, pero varios, varios, no sé si doble figura para Valverde, pero no me sorprendería, a ver, mira, hablando de doble figura de Valverde, vamos a hacer un repaso a los números de Valverde, 11 goles, 7 asistencias en su primera temporada, 13-19 en la segunda, 13-19 en la segunda, 19-14 en la tercera, 21 goles, 17 asistencias en la cuarta temporada, no sabía yo que Valverde había marcado tanto, a ver, ¿sois conscientes del dato 21-17? participación en 38 goles de Fede Valverde, joder, bueno, pues Kubo, Kubo está empeñando en que Haaland sea el pichichi de esta liga, marca Haaland en la última jugada de la primera parte, y vamos a sumar 100 puntos, vamos a sumar 100 puntos, que gran temporada, que gran temporada, el máximo de puntos que se puede sumar son 114, podemos sumar 103, 103 y ganamos también la última jornada, 103 de 114, joder, y mientras, y mientras, la liga española, que se va a decidir este año con máximo 86, creo que es el máximo que se puede conseguir, pues si no me equivoco, el Atlético suma 83, a ver, sí, efectivamente, el Atlético suma 83, como máximo se va a decidir con 86 puntos esta liga, va a ser una liga, una liga con puntuación baja, va a ser una liga con puntuación baja, Valverde tiene mejor el número de centrocampista que de extremo, pasa lo mismo, por ejemplo, con este embapé de extremo que tenemos aquí, y el embapé medio centro del multiverso, que al final es un medio centro con llegada, y no sé si es por mis tácticas, o por cómo funciona este año la simulación, pero llega muy bien, el centrocampista de segunda línea llega muy bien, llega muy bien, yo creo que es por mis tácticas, porque claro, si utilizas otra formación no llegaría al centrocampista, entonces, por mi estilo, el centrocampista este llega mucho, llega mucho, llega mucho el centrocampista, a esas zonas de remate, dejando huecos el delantero, y llegando también el extremo muchas veces a dar el pase, y es por eso que mis centrocampistas, aportan más gol, y más asistencias que, que los extremos, es por eso, es la principal razón, bueno, Reynier, Pau Torres, me queda un cambio, lokemper, vale, verde, tómate un descansito, anda, y lokemper, lokemper tiene que seguir sumando minutos, tío, tiene que sumar minutos, tiene que sumar experiencias, y tiene que aprender a tirar, tiene que aprender a tirar, pero aquí le podemos enseñar a tirar, en la vida real no lo sé, pero aquí le podemos enseñar a tirar, aquí puede mejorar la finalización, en la vida real, dicen que sí, pero, dicen que sí, pero Vinicius no ha tenido mejor, a 5 minutos, llegar a los 100 puntos, Trent, que busca lokemper, lokemper que la aguanta muy bien, la esconde muy bien, deja para Trent, otra vez lokemper, que bien encuentra a Reynier, que bien lo hace lokemper, tío, si es que lokemper es muy bueno, si es que lokemper es muy bueno, como esconde el balón, y como encuentra por dentro, a Reynier, que saca el centro, para que Haaland haga otro gol más, Haaland está, está yendo por el récord de Kane, está yendo por el récord de Kane, Haaland ahora mismo en su cabeza, solo tiene el récord de Harry Kane, pero es que Kane no sé si fueron 50 o 60, es que lo de Kane fue una locura, es que no sé si fueron 50 o 60 goles, es que lo de Kane, tío, qué barbaridad, qué barbaridad, pero yo creo que Haaland va a superar los 50, yo aviso de que creo que Haaland va a superar los 50 goles, echamos un vistazo a los goles de Haaland, o dejamos que Haaland juegue igualmente, para que siga sumando, vamos a dejar que juegue, vamos a dejar que juegue, vale, Sepúlveda ha cedido, uy, empiezan los problemas aquí, empieza, empieza la mítica de, me quiero ir, Diego Cifuentes, te quieres ir, te puedes ir, siguiente, Jérôme Dupont, tú eres Jérôme Dupont, te puedes ir si quieres, siguiente, Humberto Morales, te puedes ir si quieres, y el último, Basile Girard, vete ahora mismo, vale, los cuatro que se quieren marchar, se pueden marchar si quieren, no me interesa ninguno, adiós, muy buenas, gracias por pasar por mi filial, nos vemos en la próxima, chao, 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 anda mira, llegué a tiempo, pues sí, pues ha llegado a tiempo, para el último partido de liga, nos enfrentaremos a Leibar, y aquí si ya vienen, rotaciones extremas, menos, en el puesto delantero central, menos en el puesto delantero central, a ver, lo siento chicos, pero yo no voy a hacer rotaciones, teniendo, a un Haaland, que está luchando, por superar, el récord, histórico, absoluto, de Harry Kane, yo no puedo hacer rotaciones, en estas circunstancias, no puedo, lo que si puedo, es dar minutos a Pablo, Córdoba y a González, que han jugado antes, y han estado correctos, van a volver a jugar ahora, nada, nada, cambiamos todo, cambiamos todo, cambiamos todo, menos a Haaland, Waman Gituke arriba, sí, sí, Waman Gituke, voy a poner a Pucurey arriba, ya que voy a meter a González de lateral, dejamos por aquí a Tomijansu, por ejemplo, Klaeson también lo dejamos por aquí, y Celic, Celic también, bueno, bueno chicos, viene el último partido de la temporada, hemos llegado ya a los 100 puntos, nos enfrentamos al Eibar, he dicho que iba a mirar la clasificación, y al final me he olvidado, bueno, ahora miraremos la clasificación, y a ver cómo acaba todo, voy a abusar, podemos ver las estadísticas del Excel que utilizas, yo las enseñaba siempre, cuando acababa una serie, las enseñaba siempre, estas son las estadísticas individuales de los jugadores, de las cuatro temporadas, y la quinta, de momento vacía, y las estadísticas totales, el palmarés, que esto está sin actualizar, solo está hasta la tercera temporada, falta la cuarta, y esta quinta, que hemos terminado ahora, esto sí está actualizado, los traspasos, madre mía, 115 millones vendimos a Renato Sánchez, por favor, qué atraco, y esto creo que fue al Barça, 150 millones de inicio, madre mía, qué atracos, los vayos atracos, Bernardo Silva 150, Jovic 130, Odrio Fuego de 50 millones, bueno, 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 los vayos atracos, 52 y medio de lo Kemper, lo Kemper costó su dinero, costó su dinero, lo Kemper, aquí valor de plantilla, los potenciales, esto es lo que actualizo yo a diario, y aquí esta es la que uso cuando estoy en los directos, cuando me veis que estoy mirando aquí a la pantalla, que estoy buscando algún potencial o algo, siempre tengo esta, que es donde lo tengo todo aquí más o menos, resumido, vamos, eso es algo que yo he enseñado, yo he enseñado siempre eso, he visto que ha marcado a alguien, no sabía a quién, y cuando he visto que era Jalan, pues no me ha sorprendido, no me ha sorprendido al mínimo, ojo, ¿para cuándo vídeo del setup? pues mira, pues mira, pues mira, pues igual para la semana que viene, y te explico, igual para la semana que viene, ¿por qué? porque esta semana acaba el multiverso, esta semana acaba el fútbol manager, y ahora mismo, indomables y la superliga espectral, las tenemos pausadas, el Madrid, después del directo de hoy, la vamos a pausar, y la semana que viene empieza la superliga europea, ¿vale? que he dejado un día, que es un día libre, en el que no va a haber ningún vídeo, solo va a haber la superliga europea, para que no haya saturación en el canal, para que no se pierda nada, superliga europea, ¿vale? entonces, el día siguiente a ese, de momento no tengo ningún vídeo planeado, pues igual hago el vídeo del setup ese día, me lo apunto, me lo apunto, lo que pasa es que no, el único problema es que no tengo cámara, eso es el único problema, es que no tengo cámara, no tengo cámara, o lo grabo con la cámara del móvil, o cojo con la webcam y voy apuntando, que ir con la webcam apuntando, es algo que ya hice, es algo que ya hice, en el primer vídeo de setup que tuvisteis, pues no sé cuándo, hace tiempo, gracias Art, te la copio, y mañana te pago los derechos con la sub, nada, si esto, a ver, la verdad es que, yo creo que podría venderla, te digo yo, que hay gente que quizá la compraría, para utilizarla, pero es que a mí, me gusta mucho todo el tema estadísticas, algún día en un Just Chatting, hablaremos de mi vocación, pero me gusta mucho todo el tema estadístico, todo el tema este de números, todo el tema números, me gusta bastante, ya que el otro día te enseñé, que tenía variados Excel por ahí, de un montón de cosas, que bien esa pausa, que bien esa pausa de Valverde, que inteligencia, y después el disparo que es bueno, lo que emper hijo, te toca aprender de Valverde, vas a aprender del mejor, porque Valverde seguramente sea ahora mismo, el mejor centrolampista llegador del mundo, aquí en este modo carrera, vamos, estoy prácticamente seguro de que lo es, así que lo que emper, tienes ahí una buena referencia, de la que aprender, que por cierto, los he cambiado todos, no sé por qué no he cambiado a Valverde, no he cambiado a Valverde, no por nada en especial, no he cambiado a Valverde, porque no me he acordado de cambiar a Valverde, el único titular que quería dejar era Hanan, lo de Valverde ha sido casual, pues lo que empera el campo, lo que empera el campo, voy a retrasar a Marco Curella, Curella lo puedo mover por donde me dé la gana, voy a sacar el Claeson en la banda, y después Tomiyasu podría salir por aquí, Córdoba está muy cansado, bueno Córdoba, has tenido tus dos partiditos, Córdoba, antes de irse cedido, ha tenido sus dos partiditos, también los ha tenido González, que ya había jugado en Copa, y Haaland, 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 y Haaland, por favor, que estado de forma ahora mismo de Haaland, ¿a qué nivel ha acabado la temporada Haaland? ¿a qué nivel ha acabado la temporada Haaland? ¡Qué maravilla! ¡Qué bien lo que empera! Silas, el centro, mira, llega a marcar Haaland ahí de cabeza, y yo no sé qué hago ya, ¡Uy, que ha rematado Haaland! ¡Uy, que había rematado Haaland el córner, creo, ¿eh? ¡Uy, que había rematado Haaland el córner! Lo están buscando, lo están buscando, están buscando Haaland, el equipo es consciente del récord de Kane, el equipo es consciente del récord de Kane, están buscando a Haaland descaradamente, 3-0 en la última jornada, doble tener Lindbrow Haaland, viene Haaland, viene Haaland, balón para Cucurella, 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 que le lo hace. ¡Qué bueno es Cucurella también! Jugador que, jugador que es multiusos, porque lo pusimos en el partido contra Liverpool, creo que fue en el centro del campo, muy buenos minutos, lo metemos a la de media punta, y tiene esa sangre fría, tiene ese buen disparo, para conseguir marcar gol, ¡Qué bien! ¡Qué bueno es Cucurella! ¡Qué bueno es Cucurella! ¡Y qué poco lo he utilizado! ¡Qué poco he utilizado Cucurella con lo bueno que es! Cucurella, desde aquí te pido perdón, desde aquí te pido perdón, pero chicos, ha acabado el partido, ha acabado la liga, no he entrado a ver la celebración, se me ha olvidado, no tengo costumbre, no tengo costumbre, pero bueno, ganamos 4-0 Leibar, despedimos la liga con otra goleada más, y ha llegado el momento de ver cómo ha acabado la liga en cuanto a clasificación y de ver los goleadores. ¿Lo Kemper tiene futuro como medio centro o como medio centro defensivo? Para mí como reemplazo de Casemiro. A ver, a ver, yo lo entrené de medio centro porque ya teníamos a Camavinga. Ahora bien, si veo que tarda mucho en evolucionar, respecto al tiro, sobre todo, pues igual acaba de medio centro defensivo, no lo sé, pero es que Camavinga es muy joven todavía. Camavinga es muy, muy joven todavía. Me tengo que ir, intentaré volver lo más rápido posible y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias Santi, vamos a ver cómo ha acabado la temporada de liga, donde tenemos a un Granada que desciende 19 puntos, madre que puntuación más lamentable, el Español que también cae y Osasuna que cae en ese triple empate con Huesca y Leganés, una pena Osasuna. Cae en el triple empate. Se salva el Almería también por un punto, Getafe por un punto, Eibar por dos puntos, madre mía como ha estado el descenso, eh. Es que el Betis duodécimo está a seis puntos solo. ¿Cómo ha acabado eso? Apretadísimo. La lucha por Europa, bastante decidida, el Sevilla séptimo, saca ocho puntos a Girona, jugar a Europa League, junto con Villarreal y Real Sociedad, que han acabado ambos, Real y Villarreal, a cuatro del Valencia, en esa cuarta plaza de la Champions. O sea, ya entre Valencia y el Barça, 11 puntos. Barça que suma 81 puntos, se ha hecho 22 puntos más que el Barça. 22 puntos más que el Barça. 89 el Atlético de Madrid, al que le ha acabado sacando 14. Y ahí lo tenemos, 103 puntos para nuestro equipo. Lo avisé, al final lo ha caído. He empezado un modo carrera Regens con el Regensburg. Uf. El Regensburg es que tiene un nombre de hacer el año que viene, un modo carrera Regens, tremendo. Tremendo. Bueno, chicos, hemos visto lo que ha pasado en la Liga. Vemos aquí los goles que ha marcado Haaland en la Champions, que son 12 en 11 partidos. Pero, ¿cuántos goles ha hecho la Liga? Lo veremos después de la final de la Champions. Es que quiero ver, quiero ver la cifra final. Quiero ver la cifra final. Que sean 50, 60, los que sean. Pero quiero ver la cifra final. La suma, la suma total. Vamos a esperar. Vamos a esperar y lo vemos después de la final de la Champions. Chicos, no sé, no sé qué deciros. Final de la Champions. Esto, ustedes acaban el contrato y muy bien que acaban el contrato, que se vayan a la mierda. ¿Y quién me habla? ¿Quién me habla? Bruno, que te calles ya, tío, que he pesado toda la temporada con los mensajitos. Bruno, que te vayas a tu casa, que no te voy a renovar, que te vayas ya a tu casa. Que me dejes en paz, hombre. Que te has estancado por culpa del juego este con los potenciales dinámicos. Que no te quiero ya. Chicos. Vaiporra, yo digo que son 58. Mira, vamos a hacer una predicción. Vamos a hacer una predicción, ¿vale? Goles. Goles de Haaland. Vale, la predicción sería, ¿sabéis que ha marcado 12, 12 en Champions? Yo es que creo que ha marcado 50 mínimo. Vamos a poner entre 45, de 45 a 57. 57 igual es mucho, ¿no? De 45 a 53 y de 54 en adelante. De 54 a 60, no creo que haya marcado más de 60. Os dejo esa... Os dejo esa predicción por aquí, cinco minutitos. Sé que no somos muchos hoy, pero bueno. ¿Queréis ahí predecir un poquito? Más de 60 o menos de 60. Bueno, he puesto el corte en 52.4. He puesto el corte en 54 porque... 60... 60 es que es una barbaridad. No sé cuánto... Es que no sé cuántos ha metido, tío. Es que sé que han sido... A ver, en Champions han sido 12. En Copa, claro, en Copa tened en cuenta que no ha marcado goles, no ha jugado. Y en Liga, en Liga hoy, antes de empezar, tenía 29. Antes de empezar, tenía 29. No sé con cuántos ha acabado. Lo que sí sé, chicos, es que tenemos finales de la Champions. Evidentemente no voy a hacer ningún cambio. Solo se la pierde Odegaard por esa lesión que tuvo, pero Cubo ha respondido. Claramente. Y ahí lo tenemos en el Barça. Forman Ter Stegen, Dest, Untiti, Lengletti, quieran, Tierney, vaya defensa. Chicos, hay que aprovechar esa defensa. Esta defensa, la vida real, sería un desastre. La vida real sería un desastre. Dentro del campo para Frenkie de Jong, con Paul Pogba y Pedri. Pesados, eh. Pesados. Y arriba forman Ansu Fati, Trincao y Anthony Martial. Pesados, eh. El Barça es un equipo peor que el nuestro. Pero, siempre tiene algo, siempre tiene algo que nos acaba jodiendo, que nos acaba marcando un gol de última hora. Siempre tiene algo el Barça. Siempre tiene algo. Esperemos que hoy no tengas algo. Chicos, llegó el momento, llegó la final de la Champions en Wembley, en Wembley, que lo he leído ahí. Tenemos clásico, tenemos Barça-Madrid, un Barça que ha quedado a 22 puntos en Liga, pero que de repente en la Champions, pues ha decidido cargarse a la Juve con un global de 7-1, cargarse al Nápoles en semis y plantarse en la final. Y el Barça, el Barça tiene esas cosas. Tiene esas cosas que la vida real no las tiene, la vida real no las tiene. Pero aquí sí tiene esas cosas que de repente te llega una y te marca Pedri. O te llega una, te aparece Frenkie de Jong y te hace gol. O te aparece Anthony Martial que está rotísimo y te marca. Mucho cuidado con el Barça, chicos, mucho cuidado con el Barça. Creo que somos favoritos porque somos mejores. Pero, con cuidado. Con mucho cuidado que estos te la lían. Si hay un rival al que temo, es este. ¡Viene Cubo! ¡Ojo Cubo! ¡Ojo Cubo! ¡Cómo engaña! ¡Deja para Valverde! ¡Valverde! ¡Dentro del área! ¡Ay! Valverde, Valverde, se equivoca. Se equivoca, eh. Pero lo que intentaba no era malo. No era malo lo que intentaba. Los primeros minutos de partido. Buena recuperación de Mondi. Hay que intentar salir rápido pero con cabeza, eh. El Barça con bastante gente atrás. Casimiro con Cubo. Vamos a ver Cubo. Lento. Lento. Lo han presionado bien y lo ha perdido. ¡Ojo Mondi! ¡Ojo Mondi que sale de zona! Vale, bien, Baran. Bien, vale, vale, bien, 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 bien. No, eso ya no, Baran, Baran. Eso, eso no. Baran, chicos, eso, eso no. Ahí, ahí no se nos colaba. 125 de partido. Buena recuperación. Voy a tren con Cubo. Vamos a ver Cubo. Deja para Haaland. Dentro del área el centro no va a llegar Valverde. Andra Potter, Stegen y el Barça que la regala. El Barça no la está oliendo. Eso es bueno. No es determinante, pero es bueno. Lo menos tenga posesión. Menos oportunidad de marcar. Qué mal han defendido ahí. Qué mal ha salido Baran, pero... Trampa Courtois. Recupera el Barça ahora, tío. Nuno 37. Juega Pedri con Frenkie de Jong. Balón para Martial. Tapa bien. De Ligue. Y ojo que podemos salir ahora, eh. Ojo que ahora sí podemos salir. Cubo con Haaland. Vamos a ver Haaland. El Norve va abriendo para Trent. Trent que se frena. Trent. Trent en el lateral del área. Deja atrás para Casemiro. Casemiro con Haaland. Haaland busca Cubo. Cubo. Vamos a ver. Podría haber cruzado el tiro. Deja atrás a Mbappé. Mbappé. La frontal. Mbappé. Disparo rechazado. Haaland marca. Disparo rechazado. Que le cae a Haaland y marca el 0-1. Chicos, en Wembley. Nos ponemos por delante en esta final de la Champions. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vengan a 215 millones para ser suplente. Veo que sí. No sé siquiera si estará de suplente. No estaría de suplente. No sé si estará lesionado, pero no estaría de suplente. Uf. Qué gol, eh. Qué gol. Qué importancia de ese gol. Creo que hemos sido mejores. Creo que hemos sido mejores. Nos hemos acercado más. Hemos estado más cerca del gol. Y ha llegado. Ha llegado en esa jugada que iniciaba Mbappé. Y en ese rechace que le ha caído a Haaland. Que, bueno, pues hace otro gol más. Lo de Haaland. Lo de Haaland es una locura, oye. El final de temporada de Haaland es... Viene Q. Balón para Haaland. Haaland que recibe. Haaland que se gira. Haaland que hace el segundo. Y el Barça al carril, eh. El Barça al carril. El Barça al carril, chicos. 0-2. 0-2, chicos. 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 Que no vamos a llevar el triplete, chicos. Que no vamos a llevar la Champions con Haaland, chicos. Solo falta el hat-trick, eh. Solo falta el hat-trick, ya. Viene Q. Uy. No llegó. No llegó, chicos. No llegó. Mi noruevo favorito, eh. Por favor. Este chico tiene que venir al Madrid, eh. Este chico tiene que venir al Madrid. Florentino. Este chico tiene que venir al Madrid. Por favor. Viene Casemiro. Apertura para el tren. Balón al espacio para Cubo. Cubo con Rodrigo. Rodrigo con Haaland. Vamos a ver Haaland. Que la desjafa paraba el verde. Que poquito ha faltado para que llegase. Para que llegase ese balón. Y mira Haaland presionando, eh. Mira Haaland corriendo atrás a defender también. Qué huevos tienes. Joder. Qué huevos tienes. Qué maravilla de jugador, eh. Valverde está fundido. Cucurella. Cucurella al campo. Lo siento, Lokenper. No estás preparado, Lokenper. No te veo preparado. Lokenper. Hay que debatir sobre tu futura posición, eh. Lokenper. Hay que debatir sobre tu futura posición. Pero Cucurella creo que puede aportarnos bastante más energía y bastante más organismo en esa zona. Y veo a un Mendy bastante cansado. Ya, pero no quiero sacar a Cucurella de lateral. Pues Lokenper de lateral. Pues Lokenper de lateral. Lokenper viene a ser el villano de Kimmich. Entre sus posiciones está la de lateral derecho. Pero el zurdo, vaya. Pues Lokenper que va a cerrar el partido de lateral. Mira, eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. Lokenper en la final de la Champions jugando de lateral izquierdo. No ha jugado de lateral izquierdo ahí en la vida. Minuto 77. Primera llegada del FC Barcelona. Gol de Antonio Martial. Esto es lo que tiene el Barça. Esto es lo que tiene el Barça. No estaba haciendo absolutamente nada en el partido. Estábamos siendo claramente superiores. Y de repente le cae un balón a Martial y marca. Casemiro con Reynier. Vamos a ver Reynier y Jesús. Deja parar Rodrigo. Este con Trent. Lateral del área. Trent que se quiere ir. Lo consigue. Deja parar Reynier. Muy bien. Reynier atrás, 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 atrás. Mira Casemiro. Reynier. La vas a perder. Deja parar Rodrigo. Mira Casemiro. Claro que sí. Casemiro está libre. Vamos a ver Casemiro cómo la aguanta. Casemiro. Cómo mete cuerpo Casemiro. Deja para Marc Cucurella. Cucurella. Cucurella que se gira. ¡Cucurella! Marc Cucurella canta el 1 del Barça. Le he marcado el 1-3 en el minuto 90 del partido. Y esto, chicos, esto se va a venir con nosotros, eh. Se viene con nosotros, chicos. Marc Cucurella, eh. Marc Cucurella, eh. Marc Cucurella, eh. La apuesta por Cucurella, eh. En la final de la Champions. Cucurella, de verdad, te pido perdón, eh. Cucurella, desde aquí te pido perdón, eh. Te pido perdón. Ahora no es el momento de lamentarse. No es el momento de pedir perdón, Cucurella. He rectificado el tiempo. Y Marco Cucurella, que ha hecho el 1-3, que nos va a dar la final de la Champions, chicos. Qué temporada, qué temporada. Ganamos al Barça, 1-3. Eh, pfff. No sé, no sé, tío. Ganamos 1-3 al Barça. Liga de más de 100 puntos. Ganamos la Copa, la Supercopa de España. Alan no sé cuánto goles ha hecho, ahora lo veremos. Eh, pfff. Qué temporada, eh. Qué temporada, esta quinta temporada. Es que es temporada... Es que si yo decidiese cerrar la serie aquí, que sería el final perfecto. Es que no habría un mejor final para la serie que este. Es imposible pensar en un final mejor que este. Mirad los jugadores ahí. Formando el coro, saltando todos juntos. Y vamos a levantar esa Champions negra. Las Champions normales son un poquito más claras, pero... Pero esas negras. Nuestro capitán, por favor. Aquí vemos a Mbappé. Mbappé, que había tenido un bache. Había tenido un bache, pero el tramo final ha estado un poquito mejor. Nuestro capitán, Casemiro. Casemiro siempre con nosotros, eh. No sé si es la última temporada de Casemiro. Casemiro siempre con nosotros. Coges a Champions y la va a levantar al cielo de Wembley. Porque somos campeones de la Champions. Una temporada más. Una temporada más. Chicos. Chicos. No hay palabras, eh, para esto, tío. Cucureya, tío. Cucureya. Una temporada más que acaba. Otra temporada más de éxitos. Con nuestro club. Con el Real Madrid. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Catorce goles de Haaland. Catorce goles de Haaland. Catorce goles de Haaland. Chicos, la quinta temporada acaba aquí. Solo nos queda... Pues hacer un pequeño repaso. A lo que ha sido la temporada, ¿no? Vamos a hacer ese pequeño repaso. Y vamos a ver la sorpresa de... De Haaland. Sorpresa de Haaland. Bueno, esta temporada, chicos. Esta temporada 24-25. La que hemos ganado la UEFA Champions League. Hemos ganado la Copa de España. La Liga Santander. Y la Supercopa de España. ¿Quiere decir que no veníamos a ganar la Champions? No. No veníamos a ganar la Champions. Lo que quiere decir que hemos ganado... A ver, un segundo. Un segundo. Hacemos recuento. Habíamos ganado dos Champions en las tres primeras temporadas. Esta es la tercera Champions que ganamos. Por tanto, es la Champions número 16. Esta es la decimosexta. Esta es la decimosexta. Pues bueno. Ahí veis todo lo que hemos conseguido. Temporada en la que hemos jugado 59 partidos. Hemos ganado 53. Hemos empatado 5. Y tan solo hemos perdido 1. 144 goles a favor. Más de 2 goles por partido. Una media muy alta. Y 29 en contra. El 59 partido es... Pues cerca de 0-5. Un gol cada 2 partidos, más o menos. De media. Estos son los datos del equipo, ¿no? Más o menos los conocíamos. Ha sido una temporada muy buena, muy exitosa. Pero ahora hay que ver... Ahora hay que ver los datos individuales. Por ejemplo... Que Thibaut Courtois ha hecho 32 porterías a 0. Claro. Es un dato... Es un dato gordo, ¿eh? Es un dato muy gordo. El Unic ha jugado 8 partidos finalmente. Sepulveda ha debutado. Portería 0 en el partido que ha jugado. Por aquí Mondi, una asistencia. Mira, Carlos González ha jugado 5 partiditos. Varane 37. A Varane lo hemos ido dosificando bastante. Y dándole bastante importancia también a Pau Torres. Mira, 18 partidos tome y a su... 19 en Inca García. Bastante más de los que esperaba. 33 Pau Torres, ¿eh? Cerca de los partidos que ha jugado Varane. A Pau Torres le hemos dado mucha importancia. Tren por aquí con sus 3 asistencias. Celic ha jugado también. Pablo Corto va este del filial. Al que le hemos dado dos últimos partiditos. Casemiro, 13 asistencias. 3 goles. Son sus números. Bueno. Ahí queda Casemiro. Ahí queda Casemiro. Casemiro ha marcado... ¿Quién ha marcado Casemiro? Bueno, no sé si contra el Liverpool, ¿eh? En el partido de ida. En el partido de ida. Sí, creo que el partido de ida contra el Liverpool ha marcado Casemiro, ¿eh? Ese... Ese gol. Cababinga por aquí también sus cositas. Un gol, 4 asistencias. Marco Curella. Marco Curella, que de repente aparece en la final de la Champions y le ha marcado gol al Barça. De verdad, Marc. Qué injusto he sido contigo. Qué pocas oportunidades le he dado a Marco Curella con el jugador que es. Estrada ha marcado un gol. Bueno. Bueno, ahí queda ese gol de Estrada. Lo Kemper un gol, ¿eh? Lo Kemper... Lo Kemper... Ha dejado de ver, ¿eh? Es un jugador técnicamente muy bueno. Muy buen pase. Muy bueno regateando. Pero ha dejado de ver en el... En el aspecto goleador, ¿eh? Ha tenido ocasiones y no las ha marcado. Valverde. Hablábamos antes las temporadas de Valverde que han sido, vamos, de locura. En el anterior marcó 21 goles. En esta... Bueno, en el aspecto goleador se ha quedado un poquito más atrás. Ha hecho 11 goles. Y 24 asistencias, que siguen siendo unos números de locura. Su temporada con más asistencias. Y de hecho, diría que el jugador con más asistencias... Sí. El jugador con más asistencias en una temporada de toda la serie. Ah, no, no. Ah, no, no. El que más fue. Haaland con 25. La temporada pasada. Bueno. Que eso es otra cosa, ¿eh? Que hablamos de los goles de Haaland, pero habrá que ver también asistencias. Bueno, Valverde, gran temporada. No tan espectacular como la anterior, pero vamos. Increíble. Como increíble ha sido la de Reynier. Este Reynier que hemos descubierto de delantero centro. Que ha marcado 7 goles en Copa. Que ha marcado también 3 en la Champions. Pero sobre todo, 7 que ha marcado en Copa. 7 goles y 2 asistencias en la Copa. En una Copa que ha sido la Copa de Reynier. La Copa de Reynier. La Copa de Reynier. Odegaard al final se queda en 7-10. Se ha perdido el último mes de competición. Una pena esa lesión. Temporada tampoco de grandes números de Odegaard. Hace dos temporadas 14 goles y 23 asistencias. La anterior 20 goles y 22 asistencias. Esta temporada un poquito más corta en cuanto a números de Odegaard. Aunque es verdad que se ha perdido el tramo clave. Cubo sube sus prestaciones respecto a la pasada temporada. Donde había hecho 6 goles y 10 asistencias. A ver, teniendo en cuenta que ha sido titular en el tramo final, es lógico. Pero ha marcado goles importantes. Él ha marcado dos goles al Atlético de Madrid. La eliminatoria ha sido importante en este tramo final cubo. Muy buenos números suyos en la Copa, ¿no? También un jugador clave en esa competición. Y ahí queda. Guaman y tú que has hecho 4 goles. En un partido de repente ha sido contra el Levante. Ha salido y ha hecho un doblete. Y ahí está el tío. Bueno, pues con sus 4 golitos. No sé si le dan para seguir. Mbappé. La temporada de Mbappé es una decepción. La temporada de Mbappé, se mira por donde se mira, es una decepción. Es su peor temporada. No, no es su peor temporada. No, la primera marcó menos goles. En la primera marcó menos goles. Pero desde esa primera temporada, sí es su peor temporada en cuanto a goles. 19 solo. Solo dos asistencias. Está padeciendo el mal del extremo, ¿no? Que estamos teniendo este año. De los extremos. No termina de romper. Pero bueno, 19 goles. Son casi 20 goles. No está mal. Pero para ser Mbappé. Creo que hay que exigirle más. Por aquí los cedidos. Ojo que vamos bajando. Que nos vamos acercando. Claesón ha tenido oportunidades. Ha marcado solo un gol. No tiene pinta, Claesón, de quedarse. No, no, no tiene pinta. Seguimos bajando, chicos. Seguimos bajando, seguimos bajando. Rodrigo, oh, es 9-9. 9-9. Veníamos a un Ollarzabal que había hecho 6-10. De un Bernardo Silva que había hecho 13-13. Bueno, Clave, Rodrigo, sobre todo en esa eliminatoria contra... Es que si bajo vamos a verlo de Haaland. Entonces no quiero bajar todavía. Clave, Rodrigo, en esa eliminatoria contra... Contra Liverpool. Clave, contra Liverpool. Pero... Temporada también... Lojita, eh. Ya veis que había marcado 10 goles menos que Mame, por ejemplo. Y chicos, el jugador que todos estamos esperando, eh. El que todos estamos esperando. A ver. Me paro aquí un segundo para que veamos las de Rodrigo. Y ahora... Vamos a lo que vamos. 56. 56. No, no sé si ha superado el récord de Kane. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Estoy abriendo ahora mismo el archivo del año pasado para ver cuántos goles hizo Kane. Estoy confirmando datos. No me lo puedo creer. Ah, vale, no, 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 no. Vale. Hubo una temporada que Kane metió 57, pero es que la otra metió 62. Vale, no. Pero la de 57, joder, habría sido jodido quedarse a un gol. Haaland ha marcado 56 goles y ha dado 22 asistencias en 52 partidos. Ha marcado 14 goles en 12 partidos de Champions. Ha marcado 42 goles en 38 partidos de Liga. Más de 40 goles en Liga. Ha marcado más goles que partidos ha jugado esta temporada. Lo de Haaland ha sido, bueno, escandaloso. Pero es que encima ha dado 22 asistencias. Pero es que encima el tío Haidat 22 asistencias. Qué escándalo. Qué escándalo. Bueno. Escandaloso. Los jugadores con más partidos. Lo vemos por aquí. Valverde, Haaland, Mbappé, Courtois también. En cuanto a goles, pues bueno, ya lo vemos. Haaland ha marcado 56 en Mbappé 19. El tercero es Reynier. El tercero es Reynier con 14. Le sigue Valverde con 11. Y ya después con 9, Cubo y Rodrigo. Y en cuanto a asistencias, Valverde con 24, el que más. Seguido de Haaland con 22. Cubo 14, Casemiro 13, Odegaard 10. 9 para Rodrigo o Reynier Jesús. Chicos, eso es lo que nos ha dejado esta maravillosa temporada. Y ahora vamos a ver, simplemente por último, ya el desarrollo. Ya aquí sí me puedo poner la cámara que no tapo nada. El desarrollo de nuestros jugadores. Porque Courtois ha crecido. Luni sigue creciendo poco a poco. Sepúlveda lo va a hacer, es importante. Mendy sigue subiendo. González, que tiene buena pinta. Varane ha subido a sus 32 años, sorprendente. Delic sigue subiendo también. Tomiyasu. Eric García, jugador prometedor para la selección. Pau Torres también. Tiene ya 28 años, ¿eh? Ojo a eso. Tren 95 de media. Bueno, la locura. Celic no ha progresado. Celic va a salir de la plantilla rápido. Pablo Córdoba, muy atentos a este jugador, ¿eh? Tiene muy buen potencial. Casemiro por primera vez baja a sus 33 años. Pero sigue con 94 de media siendo el mejor del mundo. Así que tampoco... No creo que... No creo que esta bajada suponga mucho. Camavinga parece que ya ha llegado al máximo. Pero tiene 22 años. Hay que verlo. Cucurella sigue progresando. Y hay que darle más oportunidades a Cucurella, ¿eh? Hay que darle más. Lo Kemper. Bueno, temporada de crecimiento. Tiene que mejorar su tiro. Claramente. Claramente. Valverde va lo suyo. Reynier sube a 85. Odegaard parece que ya a 93 no va a subir más. Cubo ha seguido subiendo un poquito. Juan Manituka sube un poquito. Mbappé sube también. Ojo, Roberto Rivera. Acaba con 86, ¿eh? Mucho ojito a Roberto Rivera. La próxima temporada. Claro, eso no ha tenido un gran crecimiento. Pero aún así creo que se queda... Creo que se queda bastante corto, ¿eh? De momento. Gringo de Jorzabal ya lo veremos. Rodrigo... Ahí está el 91. Y jalan que, bueno, se ha subido y va a seguir subiendo porque es un escándalo de jugador, chicos. Con esto vamos a dejar el directo de hoy. Son casi tres horas. Os pregunto a los que estáis ahora aquí en el chat. ¿Subo esto de una vez? ¿O lo subo en partes? Porque para mí subir este directo ahora va a ser una locura, ¿eh? Va a ser una locura renderizar un vídeo de casi tres horas, pero bueno. Ya veré lo que hago, chicos. Espero que os haya gustado este directo. Acaba aquí la quinta temporada de modo carrera de Real Madrid. Vamos a dar un descanso a esta serie a la espera de que empiece la nueva Superliga Europea. De ver el formato de juego de esa Superliga. De ver qué tal funciona. Si os gusta. Si os gusta. Y puede que a partir de la sexta temporada, pues el modo carrera de Real Madrid sea diferente a como ha sido hasta ahora. Y con nada más. Espero que os haya gustado este directo. Ha sido maravilloso. Ha sido una temporada increíble. 56 iguales ha marcado Haaland. 56. 56. Y nos vemos en la próxima. Os leo en comentarios, o sea, los de YouTube. Os leo en comentarios, dejad un like y todo eso. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!